Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Cuando atrapan criminales y van a Ouag y a beber de vez en cuando, admirando las intrigas de los conspiradores, Sufen cumplió con los deberes del capitán con facilidad y alegría. Con el tiempo, logró convertirse en un hombre fuerte. Hasta ese día, cuando los gemelos fueron liberados y la antimembrana envuelta, Aizen permaneció en el zenith, anunciando la llegada del rey al mundo. Bajo la reunión de innumerables ojos, el aislamiento del mundo fue cortado con un solo cuchillo. Como capitán del equipo de la prisión, está obligado a detener todas las malas acciones, ¿no es eso razonable? Frente a los capitanes completamente desconcertados, Sufen sonrió gentilmente y lo dijo. Capítulo 21 Se unió al noveno equipo. En comparación con el quinto asiento de Dong Sian, hay mucho más de noche. Además, cuando Sufen era el tercer director general, actuó como si no le importaran los asuntos mundiales y no tuviera nada que ver conmigo. Ya sea una tarea administrativa o salir a investigar. Ninguno ha participado nunca. Incluso algunos miembros del noveno escuadrón nunca han visto a Sufen. Lo único que saben es que no hay ninguna vacante para el tercer puesto, eso es todo. Ahora, se notifica que el ex tercer asiento será el capitán de la novena división. Esto lo hizo inaceptable para aquellos miembros del equipo que todavía se hacían ilusiones sobre Liu Chequanxi. Sí. Tanto es así que cuando Sufen convocó a los miembros del equipo para una reunión del equipo, decenas de personas estaban ausentes. El atrio de la novena división. En un campo espacioso. Oye, hay tanta gente ausente. Matsumoto Ranjiku sostuvo la hoja de asistencia en su mano izquierda y la dibujó con su mano derecha. Capitán, estos tipos no le ponen ninguna cara. Ella aparentemente con picardía, como un zorro que hubiera logrado robar comida. En la impresión de Matsumoto Ranjiku, ya sea en la casa de Jutsuna Yasiru o en la academia Linghu, Sufen rara vez sufre. Después de ver finalmente una escena así, naturalmente me sentí muy feliz. La única lástima es que no pudo traer la subcámara espiritual desarrollada por la oficina de desarrollo tecnológico. Lo que pasó después tiene un valor recaudatorio muy alto. ¿Extrañas el viejo amor del ex capitán? Sufen dijo descaradamente. Prestigio personal, o tal vez no me conoces lo suficiente. Aún así, hay algunas razones en varios aspectos. Él sabe exactamente cuál es el problema y cómo solucionarlo. En este momento, depende de si Don Xi a No Xi, que acaba de ser dado de alta del hospital, está dispuesto a cooperar con él. No pareces tener pánico en absoluto. Matsumoto Ranjiku estaba un poco desanimado. Si no puedes convencer a la multitud, será difícil comenzar a trabajar en equipo. En ese momento, en la reunión mensual de rutina del capitán, si no se puede garantizar la eficiencia de la tarea, se deducirá el salario. Mientras hablaba, de repente apareció una expresión de asombro en su rostro, dio una palmada en la hoja de asistencia y dijo molesta. Maldita sea, casi lo olvido, no te importa en absoluto este salario. El gasto diario de la familia Tsunayaciro por sí solo supera fácilmente el salario del capitán. Su fena sintió y dijo con calma. El salario es solo un pequeño problema, pero adivinaste mal mi idea. Convencer al público es realmente muy sencillo en el equipo de fans. Lo vendí y no seguí hablando. Al ver su expresión misteriosa, Matsumoto Ranjiku no pudo evitar sentirse un poco hinchado, con las mejillas ligeramente protuberantes, como un pez de colores. Los soldados llegaron uno tras otro, llenando poco a poco el espacioso y vacío Atrio. Líder del equipo. Una figura esbelta caminó directamente entre la multitud, se acercó a Sufen, se inclinó levemente y dijo con calma. Y Sinanao te informa. La persona frente a él vestía un traje mortal negro, con un cinturón blanco ceñiéndole la cintura, haciendo que su ya esbelta figura fuera aún más atractiva. Los flequillos negros se fijan en el lado izquierdo de las cejas y los ojos con horquillas. Hay pocas fluctuaciones emocionales en las pupilas moradas y las gafas con montura dorada están marcadas en el delicado puente de la nariz, lo que hace que el temperamento gentil y mar elegante particularmente prominente. Mientras Sufen miraba a la chica de las gafas, la otra parte también lo miraba a él. En lo más profundo de las pupilas moradas de Sinanao, había un raro indicio de curiosidad y desconcierto. Ya se había convertido en miembro de la octava división y gradualmente se fue familiarizando con las tareas civiles, pero cuando estaba a punto de ser ascendida a oficial de asiento, recibió un aviso de Jingel Chunsui para transferir equipos. El jefe de la octava división no tiene ninguna posibilidad con ella, pero la novena división tiene su lugar. Incluso la salida es el tercer asiento. Fue la persona frente a él, el nuevo capitán de la novena división, quien hizo que Jingel Chunsui emitiera esta orden. Sunayayo sigue el viento. Y Sinanao no podía entender la razón de esto. Como equipo de inteligencia, el octavo equipo es el principal responsable de recopilar información sobre el mundo del alma y contar los movimientos del décimo distrito de la calle Li-Hun, así como los movimientos de otros equipos. Su conocimiento de su fe solo se limita a la descripción de la inteligencia. La vida de seis años de un estudiante de la Academia de Arte Espiritual fue mediocre. Después de graduarse, se unió a la novena división y descubrió su potencial en tres años. Su fuerza mejoró a pasos agigantados. Derrotó al quinto miembro de la novena división, Tosen Kaname, en la batalla de evaluación. Y sirvió con éxito como la novena división. Jefe de equipo. Una breve descripción, nada que ver en absoluto. Y Sinanao tampoco podía entender qué tipo de intersección tenía con Sufeng, por lo que cuando se conocieron, sintió mucha curiosidad. Sin embargo, no lo demostrado en la superficie y todavía parecía reservado. Sufeng se mostró con satisfacción. Hagámonos a un lado por ahora, pronto se llevará a cabo una reunión del equipo y también podrás conocer a otros soldados Reaper primero. Y Sinanao vaciló por un momento y se paró en el lado derecho de Sufeng. Cuando estaba en el octavo equipo, rara vez participaba en las reuniones del equipo y, por lo general, solo completaba las órdenes dadas por el director general e incluso por el primer equipo. Esto está relacionado principalmente con el personaje perezoso de Jingle Chunsui. Si Yadou Marulisa todavía está allí, el entusiasmo de la octava división puede aumentar varios niveles. Al ver a los miembros del equipo llegar uno tras otro, Sufeng dio un paso adelante, miró a su alrededor con ojos tranquilos e indiferentes y barrió a cada miembro del equipo. Trató a todos por igual, pero se quedó un poco más en una de las figuras. Tosen Kaname con rastas moradas y gafas blancas. En ese momento, ya se había quitado la máscara de hueso y mostraba su verdadero rostro. Pero en ese momento, el estado de ánimo de Tosen Kaname era extremadamente complicado. Especialmente cuando sentí la mirada de Sufeng y permaneció más en su cuerpo. Mientras se recuperaba en el centro general de ambulancias, recibió un aviso de traslado de alguien. En ese momento, el estado de ánimo de Tosen Kaname estaba al borde del colapso. Según el plan que Aysen discutió con él, el puesto de capitán del noveno equipo es una parte indispensable. La asistencia de este puesto es necesaria para que se lleven a cabo muchos pasos, incluido el desarrollo de planos de seguimiento. Sin embargo, no solo perdió ante Sufeng en la batalla de evaluación, sino que perdió la oportunidad de convertirse en capitán y ahora fue expulsado directamente del noveno equipo. Aunque a Aysen no le importaba mucho esto, incluso expresó alivio. Pero. ¿Cómo se puede aceptar fácilmente esta brecha? Más. El repugnante apellido del nuevo capitán lo hizo aún más reacio a aceptar este llamado aviso de transferencia. Así que siempre. Cuando se lleve a cabo la reunión del equipo, Tsen regresará al edificio del equipo inmediatamente. Quiere buscar justicia para sí mismo en esta reunión de equipo. Capítulo 22. El equipo del Kaos usa códigos pesados, la verdad está solo en el puño. Respecto a la aparición de Dongxian Yao, Sufeng no se sorprenderá en absoluto. Conocía el plan y el propósito de Aysen. Luego de perder la conveniencia de ser el capitán de la división, su plan debe sufrir cambios drásticos. Si Tsen quiere permanecer en el equipo 9, tal vez las cosas cambien. Pero ahora mismo, él mismo lo expulsó del noveno equipo y todo tuvo que empezar de cero. El plan quedó completamente interrumpido. Ni Aysen ni Tsen aceptarán fácilmente este resultado y quizás Aysen no reaccione. Pero Dongxian seguramente se lucirá. Después de todo. Llevaba muchos años en la novena división y fue trasladado directamente sin respuesta. Si lo aceptara en silencio, sería la mayor anomalía. Sufeng afirma que no puede entender los corazones de las personas ni controlar la naturaleza humana como Aysen. Pero su mayor fortaleza es su conocimiento de todo. Es precisamente por esto que apenas puedes jugar con el oponente. Acerca de esta reunión de equipo. Sufeng estaba de pie en el atrio, mirando a los miembros del equipo. Su voz se extendió por todo el atrio bajo el efecto de la vibración de presión espiritual. Promulguen tres nuevas regulaciones. Permítanlo. En segundo lugar, si hay un conflicto entre las regulaciones del Soul World y las órdenes del Capitán, se recomienda consultar la primera. En tercer lugar, el exvicecapitán de la A División será Matsumoto Rangitku como vicecapitán, y el tercer asiento será Aysenanao, un exmiembro de la A División. Tan pronto como cambió su postura normal, su aura se volvió feroz y poderosa, y su fuerte voz cubrió todo el atrio como un trueno, suprimiendo todos los demás sonidos. Matsumoto Rangitku miró a Sufeng frente a él con cara de sorpresa, y una mirada de desconcierto brillante en sus hermosos ojos muy abiertos. Después de conocer a Sufeng durante tantos años, fue la primera vez que vio una expresión tan severa en su rostro. Sable. Entre semana, Sufeng es casi un representante de la gentileza y la elegancia, incluso cuando se enfrenta a lo Irán que le gusta, todavía mantiene una actitud modesta. Pero ahora. Sin embargo, aunque el impulso de Sufeng es sorprendente, no puede usarse para intimidar a los miembros del noveno escuadrón. Después de todo, su excapitán, Liu Chequang Xiveng, era una existencia que trataba a sus subordinados de manera extremadamente estricta, e incluso ordenó a Yunan Bai que lo llevara a una situación desesperada para que Xiveng aprendiera a realizar la esvástica. Por supuesto, el actual Xiveng todavía deámbula por la calle Liun. Es precisamente por el carácter de Liu Chequang Xiveng que casi todos los miembros del noveno equipo se han convertido en carne de fogón. Cuando se enfrenta a Sufeng, no tienen mucho respeto. Sufeng miró a su alrededor y vio que todos los soldados tenían actitudes indiferentes, las comisuras de sus bocas estaban ligeramente levantadas y los dientes limpios, de color blanco plateado reflejaban una luz escalofriante bajo la luz del sol. Todos, ¿tienen algún comentario? Las palabras ya no eran tan duras como antes, sino un poco más suaves. Pero justo cuando la voz cayó, la presión espiritual sustancial salió del cuerpo de Sufeng y la presión majestuosa cubrió instantáneamente todo el atrio. Una palpitante sensación de opresión envolvió descaradamente el corazón de todos. En este momento, los rostros de los soldados cambiaron repentinamente. Al momento siguiente, Danglian, que era menos capaz de soportarlo, se arrodilló en el suelo, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza casi cerca del suelo. En este estado, cayeron en un estado casi de asfixia. La aterradora sensación de opresión hizo que las partículas espirituales en la atmósfera casi se estancaran, incapaces de continuar fluyendo. Algunos soldados incluso sintieron que los huesos y la carne de sus cuerpos estaban siendo destrozados. El dolor parecía aplastar su frágil estado mental. Quisieron gritar, pero descubrieron que ni siquiera podía abrir la boca. Solo el movimiento de los globos oculares agotó todas las fuerzas de todo el cuerpo. La brecha entre el nivel de reapero ordinario y el de capitán no se puede medir en cantidad en absoluto. Cada latido del corazón parecía acercar un paso más la muerte. Las expresiones en los rostros de todos estaban distorsionadas por el miedo. No podía imaginar que el nuevo capitán liberaría sin reservas su presión espiritual en un lugar tan público. Fueron solo unos segundos. De pie en el atrio, aparte de los dos oficiales con expresiones distorsionadas, solo quedaba Tsen Kaname. Su rostro, que era tan negro como el carbón, también estaba lleno de sorpresa y sorpresa. A pesar de que estaba acostumbrado a los pensamientos desenfrenados de Aizen ese día, cuando se enfrentó a Sufen, Don Xi'an dijo que no podía entenderlo en absoluto. Este tipo de comportamiento de atacar descaradamente a los miembros de su propio equipo ya es una violación de las regulaciones del mundo del alma. Aunque estaba desconcertado, también quedó sorprendido por la fuerza de Sufen Lingatsu. Tal nivel de presión espiritual no parece en absoluto un nuevo capitán. Incluso más aterrador que en la batalla de evaluación anterior. Podría ser que Sufen todavía tenga algunas reservas sobre la batalla en ese momento, o que su fuerza haya mejorado nuevamente en solo unos días. Justo cuando Don Xi'an estaba a punto de liberar la presión espiritual para rescatar a los miembros del equipo, Sufen levantó los ojos y la majestuosa presión colapsó instantáneamente y todo volvió a la normalidad. La disminución de la presión provocó que los miembros del equipo que todavía luchaban por sostenerse colapsaran en el suelo sin ninguna imagen, como cadáveres tendidos. Una vez apretado y aflojado, ¿qué persona normal puede soportarlo? Ya que todos ustedes no tienen opiniones. Sufen todavía mantenía una sonrisa amable, entonces las tres reglas que acabo de mencionar quedan establecidas. Déjame saber que alguien no cumple con esto, bajo tu propio riesgo. Al mirar el rostro sonriente, el oficial en jefe y los miembros del equipo que aún estaban despiertos sintieron un escalofrío que penetró profundamente en la médula ósea. Nunca he visto ni oído hablar de un capitán así. El primer día de su mandato, fue cruel con los miembros de su equipo, ignorando por completo las leyes y regulaciones del mundo espiritual. Obviamente, él es el capitán del equipo 9, y representa la majestuosidad y la cara de las leyes y regulaciones de la sociedad de almas. Sin embargo, sus acciones pisotearon completamente bajo sus pies las leyes y regulaciones del reino del alma. Simplemente, pecado ley. Sin embargo, debido a su obscenidad, todos los miembros del equipo sólo podían atreverse a estar enojados y no atreverse a hablar. Después de todo, ni siquiera puedes soportar la coerción de la presión espiritual, entonces, ¿de qué más estás hablando? Sufen está muy satisfecho con la reacción de los miembros del equipo. Sabe que una demostración no es suficiente, pero mientras el grupo de chicos parezca hablando en la superficie, será suficiente. Seguimiento, se puede ajustar lentamente. Tiene innumerables ideas en mente y simplemente faltan productos experimentales. Ahora es el momento de resolver otros problemas. Capitán Sufen, sobre la solicitud de transferencia de equipo acordada entre usted y el Capitán Komamura. Don Xi'an quería parecer muy soltero y preguntó directamente. No creo que sea razonable y el puesto de la séptima división no es adecuado para mí. Entonces quiero que retires esta orden. Aunque no hay problema con las palabras, no hay mucho respeto en el tono. Obviamente, Don Xi'an ya o no reconoció la identidad del Capitán Sufen. Frente al interrogatorio, Sufen todavía sonriendo suavemente, la sonrisa en la comisura de su boca era como el sol en primavera, cálida y cálida. Las tres órdenes que acabo de dar no están dirigidas solo a ellos. Incluyéndote a ti, los antiguos cinco inmortales sentados quieren. Capítulo 23 La tercera forma de capturar al Capitán, sacar la espada y luchar. Sufen estaba bajo el sol, con una suave sonrisa en su rostro a juego con el cálido sol, como si fuera tan amable como el chico de al lado. Pero Don Xi'an quería percibir la escena frente a él, pero no podía reírse en absoluto. Solo porque en el momento en que la voz de la otra parte bajó, no importaba si era presión espiritual o intención asesina, todos lo encerraron firmemente. Su expresión era ligeramente rígida. Sin embargo, al pensar en el propósito de este viaje, Tsenkao ya no lo ocultó. Se mostró la misma postura y la presión espiritual brotó, persistiendo y cubriendo el atrio. En el mundo del alma, normalmente hay tres formas de convertirse en Capitán. La mano derecha de Tsenkaname ya estaba colocada sobre la espada y sus trenzas volaban en todas direcciones bajo la agitación de la presión espiritual. La primera forma es pasar la prueba bajo el testimonio de más de tres Capitanes, incluido el Capitán en Jefe. Este fue el caso en la batalla de evaluación anterior. La segunda forma es ser recomendada por los seis Capitanes y al mismo tiempo ser reconocida por más de tres de los siete Capitanes restantes. El impulso de los dos se volvió cada vez más feroz durante el enfrentamiento, e incluso formó un viento inverso aullando en el atrio. Al ver que la situación no iba bien, los soldados reaperuyeron del lugar incluso rodando y arrastrándose, escondiéndose lejos en la esquina del edificio del equipo. Y el último es tener un duelo con el actual Capitán y derrotarlo ante el testimonio de más de doscientos miembros del equipo. La expresión de Tsenkao era baja y continuó con una voz ligeramente ronca. Este fue el caso de Saraki Kenpachi de la A División. Mató al ex Capitán de la A División de una manera grandiosa. Pensé que tú, que pasaras la batalla de evaluación, te convertirías en un Capitán calificado. Pero a juzgar por la actuación de ahora, esta idea es muy equivocada. Bajo El sonido claro de los cuchillos resonó en el atrio, y la luz fría se apagó bajo el sol abrasador. Don Xi'an estaba a punto de sacar el Zampakutao primero, y la presión espiritual se condensaba en sustancia en un instante, corriendo a su alrededor. Gente que pisotea las reglas. Recuperaré el puesto de Capitán bajo el testimonio de todos los miembros del equipo. Para corregir mis errores. Ante estos comentarios, Sufeng se rió sorprendido. Después de hablar tanto, no es que no esté reconciliado con el fracaso anterior. Ya que tienes el coraje de volver a sacar la espada. Desde el día en que murió Jequán, la justicia en su corazón se convirtió en venganza. Por supuesto. Esto no significa que Sufeng no esté de acuerdo con eso. Es solo que cuando se hacen cosas malas en nombre de la justicia, la llamada justicia se convierte en una palabra altisonante. El ejército enmascarado que fue brutalmente incriminado, los varios oficiales de la 9ª División que fueron asesinados y los civiles que fueron utilizados como sujetos de prueba sin ningún motivo en la calle Liún, ¿qué hicieron mal? El crimen y la justicia a menudo están a solo un pensamiento de distancia. Sufeng empujó ligeramente su pulgar izquierdo sobre el sable y, con un sonido suave, otra luz fría bailó en el atrio. La presión espiritual estalló y barrió todo el atrio en un instante. Enormes rayos de luz se dispararon hacia el cielo, chocaron y se apretaron en el espacio abierto, y las partículas espirituales de la atmósfera cercana incluso se condensaron en él, formando una escena asombrosa. La batalla entre los dos dioses de la muerte a nivel de capitán es inminente. Frente a Sufeng, quien una vez lo derrotó, Don Xi'an no se atrevió a ser descuidado en lo más mínimo. Ese estilo de lucha casi perfecto es suficiente para hacer que la gente se sienta escalofríos en el fondo de sus corazones. Así que siempre, Don Xi'an quería levantar el zampacuto repentinamente, colocarlo en posición vertical frente a él y presionar su mano izquierda sobre el anillo de la espada. A medida que extiende los brazos, el anillo se agrandó hasta cubrir casi todo su cuerpo. Solución. Había una firmeza inquebrantable en la voz tranquila, y el anillo se colocó horizontalmente, transformándose instantáneamente en nueve, rodeándolo. En este momento, la presión espiritual de Don Xi'an Kaname se fortaleció nuevamente y la luz púrpura floreció, llena de un sentimiento extraño. Los nueve anillos zumbaron, sacudiendo la atmósfera. Len Yekin Chong lo levantó en alto y lo lanzó hacia adelante con una fuerza rápida, y el anillo voló, envolviéndolos a los dos directamente. Los otros soldados Rapper se habían retirado al borde tan pronto como comenzó la batalla. No se atreven a participar en batallas a nivel de capitán. Si hay un pequeño error, las consecuencias pueden eliminarlo por completo. En cuanto a Matsumoto Ranjikwe y Senanao, cuando se dieron cuenta de que la situación estaba mal, estaban listos para detenerla, pero Don Xen quería detenerla tan rápido que los dos no tuvieron tiempo de hacerlo. Senka no parecía tener la idea de arrastrar a otras personas a la batalla, y el área cubierta por su presión espiritual los evitaba a los dos. Sobre el anillo, estalló una presión espiritual negra, como una marea que brotaba de él, envolviendo todo lo que estaba a la vista en un instante. Cae la noche. El estilo final de eliminación de insectos. Ian Mo Cricket. El tono de tos en Kaname estaba lleno de confianza, e incluso se relajó un poco en su postura de preparación para la batalla. Él es muy consciente del poder de King Chong Xijie. Incluso si su fen es más fuerte que él, no puede lastimarlo en este espacio cerrado. Oscuridad, oscuridad extrema. En este encantamiento elíptico, se priva la percepción de la presión espiritual, la visión, el olfato y el oído, y nace el infierno de la ignorancia. Su fen también está muy familiarizado con la esvástica de Dong Xi An Yao. Su anillo de 1 a 9 se toma del diagrama de 9 fases. En este momento, los 9 caracteres también están grabados en las franjas del encantamiento ovalado. Son. Hinchados, azules, malos, con sangre, pus, masticables, flojos, óseos, con ardor. Cada palabra representa una etapa posterior a la muerte, en la que la apariencia del cuerpo cambia constantemente con el tiempo. Infierno en el verdadero sentido de la palabra. Debido a que una vez fue derrotado por las manos de Sufén, tenía entendido que Dong Xi An tendría que comenzar con la esvástica. En cuanto al método para romper la esvástica, Sufén, naturalmente, lo sabía. En la situación en la que la presión espiritual no puede ser aplastada por completo, sólo aquellos que poseen el King Chong pueden mantener la claridad en este encantamiento elíptico. A este respecto, había pensado en varias formas de descifrarlo. No hay necesidad de cambiar lesiones por lesiones como Saraki Kenpachi y luchar con instinto. No puedo imaginarlo, Sufén. Dong Xi An quería caminar lentamente bajo el encanto de Ian Mo Cricket y se acercó a Sufén. Debería sorprenderte mucho mi explicación. El mundo oscuro y silencioso de la ignorancia da miedo, ¿verdad? Se dijo a sí mismo sin expresión. Un noble mimado como tú nunca debería haber experimentado un sentimiento tan aterrador. Todos los sentidos excepto el tacto han sido privados. Siéntelo bien, la oscuridad en este mundo es mucho más aterradora que la que otorga Ian Mo Cricket. En ese momento, Dong Xi An yao ya había caminado frente a Sufén, sosteniendo la espada en alto en su mano. Justo cuando su corte estaba a punto de aterrizar, escuchó la voz tranquila y pausada de Sufén. Si se trata de una bestia sin talento como Saraki Kenpachi, podría quedar atrapada en esta jaula. Sufén estiró los cinco dedos de su mano derecha y una fuerte presión espiritual se acumuló en su palma. Sin embargo, no olvides la mayor diferencia entre el hombre y la bestia. Razón. Capítulo 24 La forma fantasma de múltiples lanzamientos, corta la nada. Múltiples lanzamientos. Binding Dao 39 Ventilador de puerta redonda. Varios escudos circulares aparecieron inmediatamente alrededor de Sufén, y fueron liberados en todas direcciones sin callejones sin salida, protegiéndolos por completo. Como no puede luchar instintivamente como Saraki Kenpachi, también podría tratar el ataque que se avecina de manera racional. Como todos sabemos, Saraki Kenpachi es una idiota fantasmal. Entre los muchos capitanes, el único que no sabía cómo liberar fantasmas en absoluto. Pero Sufén era diferente. Era un fantasmal de 8 dan, y sus logros en este campo incluso superaron a muchos capitanes. Y la razón por la que él es sólo la octava etapa del camino de los fantasmas, es porque todavía hay algunos caminos de los fantasmas que no ha dominado. Esos fantasmas que él domina por completo ya pueden captarse fácilmente, e incluso analizar la esencia y liberarlos de diferentes maneras. Justo como ahora. El corte de Tsen Kana me cayó sobre el ventilador de la puerta redonda, produciendo una vibración sorda. ¿Qué corte tan impotente? Sufén dijo con calma. Tú, cuya rectitud ha sido contaminada en tu corazón, ya te has alejado por el camino de la degeneración. Aunque en el encantamiento de Ian Mo Cricket, la percepción de Reiyatsu también se ve privada. Pero el ventilador de la puerta redonda todavía está bajo el control de la presión espiritual de Sufén, que es como sus manos y pies. Entonces, ¿cómo es esto posible? Don Xi'an estaba tan aturdido que incluso se olvidó de guardar su cuchillo y alejarse. Es curioso, ¿no es sorprendente? La comisura de la boca de Sufén se levantó ligeramente y se dijo a sí mismo. Esto es sólo el comienzo. Aunque no podía escuchar lo que Don Xi'an iba a decir, eso no retrasó la suposición de Sufén. O módulo de aterrizaje del rey. Máscara de carne y hueso, vientiane, alas batientes, coronada con el nombre del hombre. En la palma levantada por Sufén, floreció una luz azul brillante, iluminando este encantamiento en la oscuridad. Tal al loto doble en la pared del fuego azul y espera el abismo de fuego en el cielo distante. Múltiples lanzamientos rompiendo el Dao 73 colgante doble Lotus Kanguo. Cuando las palabras cayeron, la turbulenta presión espiritual se precipitó como un río, rompiendo su terraplén y se convirtió en el poder de los fantasmas. Las llamas azules se estallaron, destruyendo toda la barrera en un instante. Bajo el control de Sufén, la luz azul envolvió el atrio y comenzó a extenderse sin cesar a su alrededor. El interior del encantamiento de Ian Moe Cricket sigue siendo muy fuerte. Sufén tampoco tuvo esta idea. La liberación del colgante Shuanglian Kanguo fue solo para intercambiar a las partes dominante y dominada. Kanglian está ardiendo y se aferra a la barrera con fuerza rápida. En apenas unos segundos, la luz azul ya había tocado el borde de la barrera. Mientras se cubrían las palabras verde y malo, enormes grupos de llamas azules también se acumularon en la parte superior de la barrera, como nubes. Tararear. Los cinco dedos de Sufén se juntaron y la presión espiritual tembló. Bajo su control, la lluvia de Kanglian comenzó a caer del cielo. El hermoso azul reflejaba la expresión rígida y fea de Dongxian Yao. El método de Sufén para romper Ian Moe Cricket estaba más allá de su imaginación. Un camino nunca imaginado. Es más, este método solo puede ser utilizado por el propio Sufén. Para el control del reino fantasma, incluso el ex gran maestro del Dao fantasma, Lin Tiesai, no pudo alcanzar este nivel. Cada gota de la lluvia de Kanglian se ha convertido en los ojos y oídos de Sufén, y todos los movimientos en el encantamiento de Ian Moe Cricket no pueden escapar a su percepción. Si no consideras el consumo de presión espiritual, este truco es definitivamente una manera perfecta de romper la esvástica de Dongxian Yao. A pesar de que Sufén había reducido el poder destructivo de Kanglian al mínimo, el Kanglian que cubría toda la barrera aún consumía casi la mitad de su presión espiritual. Incluso con el paso del tiempo, la presión espiritual todavía se sigue consumiendo. Este estado no puede mantenerse por mucho tiempo. Hagámoslo rápido, Zen. Sonó un sonido claro y Sufén sacó Zampakutao. El primer movimiento es la máxima velocidad del género Kendo. La corriente secreta del Kendo la danza de los tres soles y la luna. Shunbu se desarrolló y apareció dos imágenes residuales en los lados izquierdo y derecho de Sufén, y estaban a punto de atacar a Dongxian desde diferentes ángulos. En el mismo estado, las habilidades de lucha se convierten en la clave de la victoria. Como jugador versátil casi hexagonal, ya sea manejo de la espada, Shunbu lucha contra fantasmas blancos, Sufén supera con creces al actual Tsenyo. Una forma de eliminar insectos. Tsen intentó calmarse a la fuerza y activó el primer movimiento de solución. Entre la presión espiritual y el temblor, el zumbido de los insectos resonó y la onda de choque en forma de ondulación envolvió instantáneamente a Sufén que venía de Shunbu. Las dos imágenes residuales fueron eliminadas instantáneamente, dejando sólo una luz de hoja brillante. Sufén resistió directamente la onda sonora de los insectos con su presión espiritual, irrumpió en el frente de Dongxianyao y cortó con la espada sin piedad. Cuando el sonido del oro y el hierro entrelazados resonó, las consecuencias se extendieron y Kang Ian, con forma de alfombra, se vació directamente en un área enorme. Sin embargo, en sólo un instante, Kang Ian Siyu volvió a llenar el lugar vacante. Sufén debe asegurarse de poder controlar siempre cada centímetro del encantamiento de Ian Mo Cricket y captar el ritmo de la batalla. Incluso si la presión espiritual se consume mucho, rompiendo las ondas sonoras, se desarrolla el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de la espada. Una vez que hayas dominado la posición de la llave de Dongxian, el nivel de amenaza casi habrá desaparecido. Diez etapas de Kendo se estallaron y las interminables escuelas de Kendo abrumaron al oponente en un instante. Frente a este ataque similar a una tormenta, incluso si Dongxian Yao Dan cayera en desventaja, sólo podía confiar en su propia reacción para resistir. Sin embargo, en tan sólo unos segundos, su cuerpo fue colgado directamente. La espada que brillaba con una luz fría atravesó la defensa de Dongxian Yao y casi le abrió el estómago directamente. La presión de su espíritu se consume mucho. Con sangre en el rostro, Dongxian Yao habló tranquilamente consigo mismo. Mientras perseveres, cuando la presión espiritual del oponente se agote, la victoria me pertenecerá. Como ex oficial en jefe con una rica experiencia en combate, Dongxian Yao conoció el estado de Sufen después de sólo unos pocos traspasos de personal. El estado mental que todavía estaba ansioso y en pánico se calmó inmediatamente. Incluso si su cuerpo estaba constantemente herido, no era suficiente para hacerle tener la más mínima fluctuación de humor. La victoria está a nuestro alcance. De verdad, resistiéndote obstinadamente o algo así. Al ver que no podía ganar a Dongxian Yao, Sufen también mostró una expresión aburrida en su rostro. Es realmente repugnante. De repente dejó de atacar y se quedó quieto, incluso la creciente presión espiritual se calmó gradualmente. Sin embargo, cuando Dongxian quiso percibir esta escena, un escalofrío inexplicable surgió en su corazón. Una siniestra premonición se expande por mi corazón. El último golpe, si lo bloqueas, el puesto de capitán será tuyo. Sufen levantó el zampacutao en su mano, e innumerables vientos de color blanco azulado persistieron repentinamente en la hoja de color blanco plateado. Una presión espiritual aterradora estalló en un instante, cubriendo todo en todas direcciones. El sonido del violento huracán ahogó las llamas abrazadoras. Momento siguiente. Una voz tranquila pareció sonar en los oídos de Tsen Kaname. Corta la nada, Lanjin. Capítulo 25 Extremadamente cruel, tienes que pagar el precio por cometer errores. Se desató el viento. La poderosa presión espiritual es como un río rompiendo su terraplén, y también es como un viento sin fin que destruye el mundo. El viento blanco azulado se enredó en la hoja blanca plateada, convirtiéndose en protagonista de este encantamiento. La espada cayó. El espacio parece estar dividido y todo en las cuatro direcciones está lleno de grietas oscuras. Las interminables llamas verdes se enrollaron bajo el fuerte viento, se envolvieron y se fusionaron, y se convirtieron en aterradores rollos de fuego, cubriendo toda la barrera de grillo de Ian Noh. En ese momento, la expresión de Tsen Kaname se volvió extremadamente rígida. Nunca pensó que Tsen, quien explotó con todas sus fuerzas, tendría un poder tan aterrador. En medio de la majestuosa presión espiritual y el viento aullante, Dong Xi'an se sentía como un pequeño bote en un océano tormentoso, que podría volcar en cualquier momento. En este momento crítico de vida o muerte, también desató todo su potencial, y la presión espiritual sustantiva negra y púrpura se precipitó sobre King Chong, transformándose en innumerables espadas, tratando de ahogar a su fen con esto. Retumbar. Se escuchó un crujido junto a sus oídos y las llamas azules restantes volaban, salpicadas por la ráfaga de viento. Si este golpe se aplicara al exterior, al menos la mitad del atrio se derrumbaría y se convertiría en ruinas. Sin embargo, frente al corte que estaba a punto de caer, era como una efímera sacudiendo un árbol, sin ningún efecto. El brazo que su fen cortó ni siquiera se sentía un poco estancado. Soplo. El sonido de carne y sangre desgarrando se resonó en los oídos de Tsen Kaname. La expresión rígida original fue reemplazada por asombro, sangre caliente rociada, manchó el traje del tirano de la muerte negra y se evaporó entre el baile de Kandian. Un brazo izquierdo se elevó en el aire. El dolor severo de la fractura hizo que el rostro de Tsen Kaname instantáneamente se torciera al extremo, e incluso su cuerpo temblara. Su fen dio un paso adelante, sosteniendo al tembloroso King Chong con su revés. El oscuro y silencioso infierno de la ignorancia se derrumbó repentinamente y los sentidos privados se recuperaron nuevamente. Se acabó, Tsen lo quiere. Con una expresión tranquila, su fen dijo con indiferencia. Ya que tomaste una decisión equivocada, tienes que pagar por ello. Tan pronto como las palabras cayeron, volvió a cortar con un cuchillo y cayó frente a Dong Xian Yao. Horribles laceraciones casi penetraron todo su cuerpo, la sangre brotó como una fuente y su cordura fue devorada por una fría desesperación. Dong Xian estaba a punto de arrodillarse impotente en el suelo, la presión espiritual colapsó y la barrera estalló. En el atrio, bajo la mirada nerviosa de todos los soldados, la enorme barrera avalada negra explotó como un globo inflado al extremo. Innumerables fragmentos negros volaron, se convirtieron en partículas espirituales y se reintegraron a la atmósfera. También aparecieron dos figuras frente a todos. Su fen sigue siendo el mismo que antes, vistiendo las plumas blancas de un capitán ondeando con el viento de caza, con una expresión tranquila y calmada. Más notable, todavía es la zampacuto que sostiene en su mano derecha y su estilo ha sufrido un gran cambio. La longitud original de 120 centímetros se ha convertido en centímetros, el viento de color blanco azulado persiste sobre él y el silbido se puede escuchar débilmente. Briznas de viento bailaron sobre la hoja e incluso envolvieron el cuerpo de su fen, proporcionales a las plumas blancas. Su fen simplemente permaneció donde estaba, y el suelo a su alrededor se dividía continuamente en barrancos a medida que se movía el viento. Incluso desde una gran distancia, simplemente mirarlo a simple vista le dará a la gente una sensación escalofriante. Y este es el comienzo de su zampacuto. Lanjin. Casualmente, el zampacuto del excapitán de la novena división es del atributo viento, y lo mismo ocurre con el capitán actual. Pero el potencial de Lanjin superó con creces el del Duandifendeliu Chequanxi. Sí. Incluso se puede decir que los dos no están en absoluto al mismo nivel. Si se dice que la zampacuto de tipo llama más fuerte es Lirenruowo, y la zampacuto de tipo ya lo más fuerte es Irinmaru. Entonces el zampacuto de tipo viento más fuerte es Lanjin, que regresa al viento. Y, hasta ahora, todavía no ha excavado el límite de esta zampacut. Quizás a medida que se vuelva más fuerte, pueda volver a mostrar un lado diferente. En este momento, lo que Sufen ha dominado es sólo la solución inicial, y todavía hay una cierta distancia de la solución de la esvástica. Pero para él, fue suficiente por el momento. ¿No ves? Justo después de que estalló la solución inicial, presionó el deseo Donxian para frotarlo en el suelo después de que se soltó la esvástica. La figura en el suelo contrastaba marcadamente con Sufen, que no resultó herido en absoluto. El brazo izquierdo de Tsen Kaname estaba completamente cortado y todavía quedaba un leve viento alrededor del suave corte. La enorme herida penetrante se extendió desde el brazo izquierdo hasta la cintura y el abdomen. La carne y la sangre se abrieron y una gran área de color rojo brillante empapó el suelo, como si flotara al borde de la vida o la muerte. Esto sigue siendo el caso de la convergencia a contracorriente. Si hubiera usado un poco más de Riatsu en su corte final, Donxian habría sido cortado en dos pedazos iguales. Sufen contuvo la presión espiritual y Lanjin volvió al estado de golpe ligero. El repentino vacío que surgió de lo más profundo de su cuerpo hizo que su rostro palideciera. Aunque la batalla se ganó de manera aplastante, el consumo de presión espiritual también fue extremadamente aterrador. Simplemente descifrar la capacidad de Ian Moe Cricket para privar los sentidos consume la mayor parte de la presión espiritual de Sufen. Junto con el golpe total después de la solución inicial, volvió a consumir la poca presión espiritual restante. El Sufen de hoy es solo superficialmente glamoroso. De hecho, la presión espiritual se ha agotado casi por completo. Afortunadamente, la densidad de partículas espirituales en la atmósfera de Seireitei es relativamente alta y la presión espiritual se recupera extremadamente rápido. Este estado no durará mucho. Yanahi Chuanmu, Satoya, salió a lavar el piso. Cuando escucharon la orden de Sufen, los dos soldados del equipo se congelaron por un momento y luego salieron corriendo de la multitud con manos y pies. Son las plazas séptima y octava del noveno equipo. Originalmente, no estaba satisfecho con Sufen como capitán, pero después de ver el desmontaje anterior y la batalla actual. Esa insatisfacción hace tiempo que desapareció del cielo. Todos los inmortales orientales que habían dominado la esvástica fueron golpeados así. Si fueran ellos, probablemente los cortarían en diecisiete o dieciocho pedazos. En cualquier momento, los fuertes tienen el derecho absoluto de hablar en el mundo de los cadáveres y las almas. Aunque el espíritu del noveno equipo no es como el del undécimo equipo, que aboga por la supremacía absoluta de la fuerza. Pero como dios de la muerte, los soldados también respetarán y añorarán a los fuertes. Este tipo aún no está muerto. Sufen volvió a guardar el cuchillo en su funda y dijo con calma. Envíelo al cuarto equipo. Con los logros del capitán Unosigüenuidao, debería poder salvar su pequeña vida. Don Xianyiao todavía tiene mucho valor. Si simplemente muriera en la batalla por el capitán, Aizen, que todavía estaba planeando en la superficie, definitivamente cambiaría el plan general. En ese momento, es imposible saber cómo evolucionará la situación. Al menos por ahora, Sufen todavía tiene un poco de iniciativa. Al mirar la apariencia miserable de Tsen Kaname, Yanagawa Ki y Satotani se estremecieron inconscientemente. Después de un breve momento de aturdimiento, los dos lo empacaron apresuradamente y luego limpiaron con cuidado los restos de sangre en el suelo. Finalmente, cargando a Don Xianyiao en sus espaldas, se alejaron en dirección al edificio del cuarto equipo en la postura Shumbu. Cuando las espaldas de los dos desaparecieron, sólo hubo un silencio sepulcral en el patio de la novena división. Todos miraron a Sufen con ojos aterrorizados. Soldados aún más rebeldes. La fuerza del nuevo capitán sin duda dejó una impresión muy profunda en sus corazones. Capítulo 26 Destino Desconocido Elige una mano despiadada. Cuarto Escuadrón Rescate General A diferencia de la atmósfera de otros equipos de fans, el cuarto equipo de fans a menudo muestra a la gente que están ocupados. Al ir y venir, los miembros del equipo que llevaban botiquines médicos tenían expresiones nerviosas. Estaban empujando varios instrumentos quirúrgicos, sosteniendo varios medicamentos o registrando información complicada en formularios. El Écimo Escuadrón no sólo es responsable de la responsabilidad del Écimo Escuadrón, sino también de la tarea de curación de todo el Seireitei e incluso del mundo de las almas. Los fantasmas y algunos miembros de los nobles también acudían a la Cuarta División para pedir tratamiento cuando no se encontraban bien. Esto también llevó al hecho de que incluso si el número de soldados en la Cuarta División es casi el mayor de la Décimo Tercera División de la Corte, todavía está demasiado ocupado. Liu Chuan Mu y Satotani atravesaron la multitud con mucha habilidad y fueron directamente a la sala de emergencias de la Estación de Rescate Integral. Aunque este movimiento provocó maldiciones de otras personas, no se lo tomaron en serio en absoluto. La antigua apariencia feroz de su capitán todavía perdura en su mente. Si las tareas simples asignadas no se completan, los dos ni siquiera pueden imaginar cuáles serán las consecuencias. ¿Eh? Don Xi'an, el esquinto miembro del Equipo 9, quiere. Una figura negra los detuvo a los dos frente a la sala de emergencias y lo soltó, estabilizando la vida agonizante de Don Xi'an. Vicecapitán Kiyosuke. Liu Chuan Mu reconoció a la persona que venía y suplicó con una expresión ligeramente ansiosa. Por favor, trate a Don Xi'an Kao nuevamente, si hay algún retraso, me temo. Después de una breve inspección, Yamada Seinosuke frunció el seño y dijo en un tono de disgusto manifiesto. Otro idiota pretencioso. Con tal lesión, ha desafiado a Saragi Kenpachi del, décimo equipo. Como existencia solo superada por un Onaretsu en el mundo de los fantasmas, se puede decir que la personalidad de Seinosuke Yamada es bastante mala. Él igualmente le falta el respeto a cualquiera excepto a un Onaretsu. Incluso si hay otros capitanes delante de él, llévalo a la sala de emergencias. Seinosuke Yamada dijo insatisfecho. Excelente, recientemente he desarrollado un nuevo tipo de espalda, que se usa especialmente para suturar lesiones físicas. Los dos de Liu Chuan Mu no se atrevieron a demorarse y corrieron apresuradamente a la sala de emergencias. Lo que apareció a la vista fueron complicados instrumentos médicos e implementos espirituales desconocidos grabados con varios encantamientos de fantasmas. Todo lo que tienen delante está más allá de su conocimiento. Tanto es así que se quedó paralizado en el lugar, incapaz de recuperarse por un tiempo. ¿Qué estás esperando, estúpido? Seinosuke Yamada entró en la sala de emergencias, sacó los guantes esterilizados del mostrador a su lado y se los puso hábilmente. Pon a este tipo en la tercera mesa de operaciones desde la izquierda y arroja su brazo amputado al líquido negro que está al lado. Entonces puedes irte. Liu Chuan Mu miró con recelo la mesa de operaciones frente a él, dudando un poco. En la simple tabla de madera, hay todo tipo de complicados hechizos de fantasmas superpuestos, delineando patrones extraños uno tras otro. Completamente diferente a otras mesas de operaciones en construcción. El Capitán Unoana salió a buscar medicinas. Llamada Kiyonosuke se paró detrás de los dos sin expresión alguna y dijo en tono frío. Si te demoras unos minutos más, este idiota definitivamente morirá. Al escuchar esto, los dos no se atrevieron a dudar más e incluso pusieron a Dong Xi and Yao en la mesa de operaciones. Cuando su cuerpo tocó la tabla de madera, apareció la forma sombría y fantasmal de la luz, y la forma fantasmal en capas de los hechizos parecía ser un pantano retorciéndose, que pronto sumergió a Dong Xi and. Al ver esto, los dos se miraron y ambos vieron la impotencia en los ojos del otro. La reputación de llamadas e Inosuke se difundió ampliamente entre los principales oficiales e incluso entre los miembros del equipo. Aunque su nivel de devolución es asombroso, solo superado por el capitán del cuarto equipo. Pero no tiene escrúpulos en el tratamiento médico y utilizará todo lo que pueda para tratar bien a los pacientes. Justo como ahora. En la situación actual, Seinosuke Llamada no puede garantizar cómo será Zen una vez finalizado el tratamiento. Pero ya está hecho y no tiene sentido decir más. Bajo la mirada insatisfecha de Seinosuke Llamada, los dos también abandonaron la sala de emergencias, y se entregaron el escenario para actuar. Al mirar el portal que se cerró instantáneamente, Liu Chuan Mu dijo con una expresión débil. Espero que ese tipo no produzca nada que no sea demasiado. Al escuchar esto, Satoya se estremeció inconscientemente como si recordara algunos malos recuerdos. Tian Bilding de Novena División. La aparición de Dong Xi An Yao sin duda ayudó a Sufen a resolver el problema. Los miembros de la Novena División no estaban convencidos por su nuevo capitán, incluso si estaban oprimidos por la presión espiritual, solo podían hacerlos rendirse superficialmente. Sin embargo, después de una batalla, estos muchachos quedan absolutamente convencidos. Los soldados miraron a Sufen con asombro. El desorden en el suelo del atrio no se ha limpiado por completo, y la sangre restante y el suelo renovado están profundamente grabados en los corazones de los soldados. La valentía y la dureza de su capitán no pasan desapercibidas para los capitanes de otros equipos. Muchas personas incluso equipararon a Sufen y Saraki Kenpachi en sus corazones después de presenciar esta batalla. Todos, ¿tienen alguna opinión diferente sobre la orden que emitía antes? Cuando todos se reunieron nuevamente en el atrio, Sufen miró a su alrededor y preguntó con una expresión tranquila. Todo lo que le respondió fue un silencio sepulcral. Incluso Matsumoto Ranjue y Senanao, que estaban detrás de Sufen, estaban muy silenciosos. Después de llevarse bien durante tanto tiempo, era la primera vez que veía a un Sufen tan feroz y no pudo acostumbrarse por un tiempo. Por su parte, Senanao recordó el proceso de realización de una misión de inteligencia. A medida que sus pensamientos surgían, también se sintió un poco más asombrada por Sufen. Si no hablas, eso es lo predeterminado. Sufen hizo un gesto con la mano. Los miembros del equipo de la calle Liyun se quedan y los demás pueden irse primero para continuar con sus misiones anteriores. La voz bajó. Un gran número de soldados saludaron respetuosamente y luego abandonaron apresuradamente el atrio. Aunque no conocen el significado de la orden de Sufen, ya están agradecidos de poder irse de aquí. No quedan muchos miembros del equipo, solo 10 personas. En la calle Liyun, los débiles se comen a los fuertes y la competencia es feroz. Hay muy pocas personas con talento espiritual, e incluso es una minoría entre las pocas que pueden destacar y convertirse en el dios de la muerte. En términos de corazón, también es mucho más fuerte que otros dioses de la muerte. Sufen miró a las 10 personas frente a él, asintió y dijo. No me gusta decir demasiadas tonterías. Ajusta tu estado, prepárate para encarcelar la herramienta espiritual y sígueme a la calle Liyun para realizar una tarea. Al escuchar esto, los ansiosos miembros del equipo inconscientemente dieron un suspiro de alivio. Resultó ser solo una misión. El destino de este viaje es Xudiao, distrito 78 al sur de la calle Liyun. Sufen continuó. Hace algún tiempo, se mencionó en la información proporcionada por la octava división. El noble de bajo nivel, la familia Kichuan, monopolizó los recursos de agua potable, provocando disturbios a pequeña escala y muchas víctimas. El requisito de la tarea es arrestar a todos los miembros de la familia Kichuan y enviarlos a prisión. Capítulo 27 Inclínate ante la realidad, el estilo de acción de Sufen. Calle Liyun, el lugar donde llegan las almas del mundo actual después de ser enterradas por el alma del dios de la muerte. A las almas que vengan aquí se les emitirán boletos de clasificación y se distribuirán en 80 regiones del este, oeste, norte, sur y sur según la orden de muerte. Entre ellos, el distrito, tiene buena seguridad pública y suficiente comida, lo que lo convierte en un lugar absolutamente ideal para vivir. Por otro lado, no hay pasto en el, décimo distrito, el hambre está en todas partes y las almas a menudo luchan por la comida. Como octavo distrito número 70 de la calle Liyun, la ley y el orden en Xudiao también son bastante pobres. Por no hablar de los nobles, incluso los Shinigamis rara vez vienen a este lugar para realizar tareas. Se puede decir que los miembros del equipo que nacieron en la calle Ruhun no comprenden las acciones de los nobles de bajo nivel, la familia Kichuan. Tanto es así que cuando obtuvieron la descripción detallada de la tarea, todos quedaron desconcertados. Por el contrario, Nanao Ise, integrante de la ex octava división, respondió las preguntas que surgieron a la mente de todos con su excelente profesionalismo. En términos generales, las almas comunes sólo necesitan ingerir partículas espirituales en la atmósfera y simplemente beber un poco de agua para sobrevivir. Sin embargo, para las almas con un poder espiritual relativamente alto, simplemente ingerir partículas espirituales en la atmósfera no es suficiente para mantener la vida. Además de las fuentes de agua necesarias, también necesitan mucha comida. Nanao Ise empujó las gafas con montura dorada en el delicado puente de su nariz y explicó con una expresión en blanco. Y este tipo de alma suele ser la fuente del dios de la muerte de la calle Liyun. Debes tener un conocimiento profundo de esto. Matsumoto Ranjiku sugirió una y otra vez, como si un sargento muriera por su confidente. Como un alma que casi muere de hambre, todavía recuerda vívidamente el momento en la calle Liyun. Los diez soldados Reaper también tenían expresiones de preocupación en sus rostros. La vida en la calle Liyun no es fácil y es mejor estar al frente de la cuadra. Si estás en lugares como Xudia o Kao de Erzaraji, básicamente serás declarado muerto. Olvidar el pasado. Uno de los objetivos de la familia Xichuan también es claro. Ise Nanao hizo una pausa por un momento y miró casualmente a Sufen que estaba de pie a su lado, al ver que la otra parte no tenía intención de interrumpir, continuó. Reúne almas con un gran talento espiritual. Sufen escuchó en silencio, no se pudo ver ningún cambio de expresión en su rostro. Simplemente suspiró profundamente en su corazón. Definitivamente es la decisión más correcta. Recientemente venir a Ise Nanao con el señor Chun Sui, y es muy libre de preocupaciones. Incluso cosas como usar el cerebro pueden omitirse por completo. En realidad, desde el principio hasta el final, a Sufen nunca le importó el propósito de la familia Xichuan. Tal como están las cosas, nada de esto importa. Solo quiere llevar a los criminales ante la justicia. Eso es todo. ¿Cuál es el objetivo final de la familia Xichuan? Aún no lo he descubierto. La voz de Ise Nanao era un poco severa, pero no hay duda de que su comportamiento ha violado gravemente las regulaciones de la sociedad de almas. Sufen afirmó levemente. Todos deberían haber entendido, prepárense para ir a la calle Liun. Capitán, ¿no deberíamos solicitar que el primer equipo entre y salga por la puerta Seilin? Matsumoto Ranjitko extendió la mano y señaló. Si no es una tarea urgente, hay que informarla al primer equipo. Sufen miró de reojo y dijo con calma. Es demasiado problemático, haz cosas conmigo, no pienses en estos tediosos procesos. Está bien salir en nombre de la familia Tsunayasiro. Dicho esto, caminó directamente hacia la puerta Seilin. Al escuchar esto, los demás quedaron atónitos. Miraron la figura que se alejaba de Sufen, y no fue hasta entonces que se dio cuenta de que el estilo de comportamiento de su nuevo capitán era completamente diferente al de otros capitanes. Incluido el ex Liu Chequanxi. Puerta Nanjingling, frente a la puerta Sua. Sufen ni siquiera dijo una palabra, y Biju, quien estaba a cargo de proteger el lugar, rápidamente levantó la puerta Lingling. Como uno de los cuatro grandes héroes del mundo de los cadáveres y las almas, Biju es tan alto como una colina y su rostro feroz es suficiente para evitar que un niño llore por la noche. Pero ahora, cuando miró a Sufen que caminaba al frente, su rostro estaba lleno de halagos. La enorme disparidad de status hace que incluso un personaje parecido a un héroe tenga que inclinar la cabeza ante la realidad. Capitán Sufen, por favor, vaya despacio. Biju entró en el Tao y apoyó la puerta Lingling, y no se olvidó de decir una palabra de respeto. Era completamente diferente del tratamiento anterior para entrar y salir del Seireitei, lo que hacía que Matsumoto Ranjiku y los demás parecieran raros. Es realmente hipócrita. Matsumoto Ranju caminó junto a Sufen y dijo insatisfecho. Obviamente, cuando salí la última vez, tuve que mostrar el aviso de aprobación del primer equipo. Sufen lo miró sin darse cuenta y respondió con indiferencia. El escudo del clan de la familia Tsunayasiro es mucho más útil que esa cosa. Los privilegios o algo así, una vez utilizados, nunca pueden volver atrás. El área de la calle Run es mucho más grande que la de Seireitei, e incluso si los miembros del X Escuadrón corrieron hacia la carretera con todas sus fuerzas, tomó mucho tiempo. Distrito de Xudiao. Sucio y desordenado, olores mezclados, todo tipo de personas yendo y viniendo, incluso cadáveres con posturas extrañas se pueden ver en los rincones oscuros. Después de caminar por el distrito, el ambiente en la calle Liun es bastante malo. Pero la apariencia del área de Xudiao aún está más allá de la imaginación de los miembros individuales del equipo. Aunque todos procedían de la calle Liun, la mayoría vivía en el barrio de enfrente. Los lugares malos como Xudiao suelen figurar como zonas prohibidas. Incluso después de convertirse en el dios de la muerte, nunca ha venido aquí para realizar tareas. ¿En qué dirección está la residencia de la familia Xichuan? Frente a esta escena, Sufeng permaneció igual de siempre, incluso su expresión no cambió demasiado. Había vivido en la calle Liun durante un tiempo, por lo que fue más fácil acostumbrarse. En los suburbios del norte, hay un lugar llamado Montaña Fusimi. Y Senanao escribió toda la información sobre esta misión mucho antes de partir. El pie de la montaña Fusimi está lleno de esterilidad. Aquí solo se encuentra un patio. Entre ellos, hay muchas almas con ropas andrajosas, pero con rostros feroces entrando y saliendo. Capitán, ¿no es necesario grabar esta escena? Matsumoto Ranju recordó. Esto es evidencia de que la familia Tsukawa comerciaba con recursos de agua potable. ¿Qué es tan problemático? Sufeng estaba desconcertado. ¿No has entendido mi forma de hacer las cosas? Sala de conversación. Un grupo de personas ya llegó al pie de la montaña Fusimi, cerca del patio. Sufeng miró de reojo a Isenanao a la izquierda. Recuerdo que tienes un buen talento en el camino fantasma, pero no has tenido un buen maestro que te enseñe en profundidad. Los del Academia Espiritual por sí solos no son suficientes para hacer a una persona completamente más fuerte. Así que no parpadees y recuerda la siguiente escena con el corazón. Después de que las palabras cayeron, Sufeng levantó su mano derecha y apuntó al patio en la distancia, y una voz tranquila sonó en los oídos de Isenanao. Huesos de bestias esparcidos por todas partes. Las ruedas de acero de cristal rojo del campanario, lo que se mueve es el viento, lo que está en silencio es el cielo. El sonido de las lanzas golpeándose resuena en la ciudad vacía. Rompiendo el camino 63 Cañón del rugido del trueno. Una deslumbrante luz dorada floreció en la palma, iluminando el cielo ligeramente oscuro. El rugido del trueno sonó como un castigo divino. Bajo los ojos horrorizados de todos, el perímetro exterior del patio se derrumbó directamente, y se levantaron olas de polvo que envolvieron por completa la residencia de la familia Xichuan. Capítulo 28 Dentro del patio La élite de la familia Xichuan, Kichuan Liang, vino hoy a esta residencia para recolectar el último lote de almas bajo la orden de su patriarca. Debido al monopolio de los recursos de agua potable, todas las almas del distrito de Xudiao con algunos talentos espirituales deben acudir a la familia Xichuan. A menos que quieran morir de nuevo. Esto incluso salvó a la familia Kichuan de tener que buscar. Solo necesitas estacionarte cerca de la montaña Fusimi, que produce agua potable, para reclutar una gran cantidad de talentos. Aunque estas personas no pueden tener peleas superficiales, siempre que dominen el modo fantasma, son bastante buenos en poder de combate. Después de acumular durante medio año, incluso se superaron los indicadores de la tarea. Sorprendido por Kichuan Liang, Dan incluso celebró un gran banquete en el patio, invitando a otros miembros de la familia a unirse a él. Y cuando estaban comiendo estofado y cantando, celebrando la finalización exitosa de la tarea. Mutación mutación. El trueno que parecía ser castigado por el cielo llegó desde la distancia y aterrizó en la puerta no muy lejos con precisión. El poder aterrador destrozó directamente la puerta y el suelo, junto con las paredes circundantes, todos colapsaron. El polvo y el humo llenaron el cielo, haciendo que el patio fuera un desastre. Las turbulentas consecuencias provocaron directamente heridas graves a varias personas que estaban más cerca del centro de la explosión. ¿Qué pasó? Gan, es un ataque enemigo y hay fluctuaciones de presión espiritual en la distancia. Quien no tenga vista si atreva a atacar aquí, lo mataré vivo. Después de un breve aturdimiento, una serie de presión espiritual estalló en el patio. Bajo el liderazgo de Kichuan Liang, un grupo de personas salió corriendo de las ruinas y corrió hacia la dirección del trueno. Bueno, en realidad existe un reyatsu al nivel de uno oficial. Sufeng se sorprendió un poco. Realmente subestimé a la familia Kichuan. En su conocimiento, los nobles en el mundo de los cadáveres y las almas tienen cierto grado de fuerza, y no faltan dioses de la muerte en sus respectivas familias, ya sea en el cargo o fuera del equipo. Incluso hay muchos nobles poderosos que reclutan en privado almas con talentos espirituales para llenar su propio poder militar. Los representantes más típicos entre ellos son la familia Sufengen y la familia Kuchiki. Por supuesto, la familia Tsunayasiro también tenía una existencia similar, pero Sufeng no sabía mucho al respecto. Maestro Liang, parece ser el dios de la muerte de allí. Alguien con ojos penetrantes vio a Sufeng y a los demás y exclamó. ¿Y qué pasa con la muerte? Kichuan Liang tenía una expresión feroz en su rostro y sus pasos se aceleraron un poco. No puede haber errores en la tarea asignada por el patriarca. No olvides que este es el distrito de Xudiao. Maten a todos estos tipos, ni siquiera Yamamoto Motorius se puede hacernos nada. Todos lo tienen, se libera el camino fantasma colectivo, el Cañón Rojo. Cuando todavía había una distancia, Xichuan Liang llevó directamente a la multitud a cantar hechizos de fantasmas. Grupos de llamas rojas se condensaron y puntearon en la palma. Una gran cantidad de partículas espirituales estallaron, provocando que la temperatura circundante aumentara. La enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo, casi iluminando el cielo nuevamente, y su poder no era ni siquiera peor que el del Tunderro Arcanon en este momento. ¿Valiente o estúpido? Su fe no entendió. ¿Cómo se atreven a resistirse? Matsumoto Ranjit cuido un paso adelante y dijo sin mirar atrás. Capitán, ahora no es el momento de pensar en esto. Los soldados obedecen las órdenes, todos los cañones rojos. Los once dioses de la muerte, incluido Isenanao, cantaron encantamientos fantasmales y condensaron una enorme bola de fuego. La alta temperatura distorsió en el aire circundante y su poder es mucho mayor que el del lado opuesto. De todos modos, sigue siendo un ejército regular. Además, también hay un vicecapitán y un oficial. Las llamas rojas tiñeron el cielo de rojo, cubriendo el área como nubes. Auge. Hubo una explosión ensordecedora y la onda expansiva se extendió en todas direcciones. El suelo se levantó capa por capa, el suelo negro chamuscado volaba y las llamas se dispararon directamente hacia el cielo, envolviendo las nubes. Las consecuencias destrozaron el suelo violentamente, atacando a Sufen y a los demás con poder no disminuido. Bound Dao 39. Ventilador de puerta redonda. Sufen levantó su mano derecha y la presión espiritual sustancial se condensó instantáneamente y se convirtió en un enorme escudo circular, resistiendo las consecuencias de la explosión que pasó volando. Esos dos grupos de personas lanzaron los cañones rojos al mismo tiempo. Después de la fusión, el poder no es ni siquiera inferior al de los fantasmas liberados por el nivel de capitán. Del lado de la muerte, Sufen tomó medidas para resolver el problema posterior, pero la familia Xichuan no tuvo tanta suerte. Qichuan Liang no es más que un nivel de oficial como máximo. Toda su presión espiritual se utilizó para soltar el cañón rojo, y no se contuvo en absoluto. Tanto es así que cuando llegaron las consecuencias, todos fueron arrojados y aplastados con fuerza contra el suelo desordenado. Espere hasta que el polvo se disipe. Xichuan Liang estaba a punto de luchar por levantarse, y cuando hizo otra tenaz resistencia, de repente apareció una figura frente a él. Tú. Antes de que terminara de hablar, un pie pisó directamente su cabeza. Llegó el dolor. Xichuan Liang quedó atónito de inmediato. Un simple dios de la muerte, ¿cómo se atreve? Soy un miembro de élite de los aristócratas de Xichuan, una existencia con un estatus incomparablemente noble. Nombre. Llegó la voz de Sufen, sin fluctuaciones emocionales. Al escuchar esto, Xichuan Liang se puso furioso e incluso se preparó para movilizar a Reiyatsu para resistir. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, otra fuerza enorme salió de su cabeza y toda su cabeza pisó directamente el suelo. Una última vez, Nombre. El tono frío atravesó su corazón ferozmente como una espada que emite una luz fría. En este momento, Xichuan Liang solo tenía un pensamiento en mente. Este loco definitivamente se atreve a matarme. Xichuan, Xichuan Liang. Un sonido tembloroso vino del suelo. No mucha gente puede mantener la calma ante la muerte. Los soldados Reaper miraron la escena frente a ellos en estado de shock, y había una admiración y fanatismo inocultables en el fondo de sus ojos. Nunca tuve. Debido a que el noveno equipo es un equipo de prisión, necesita enfrentar el lado oscuro del mundo del alma. Sin duda, la nobleza representaba una parte considerable de ella. Al enfrentarse a sus miembros, siempre han sido tímidos, y la mayoría de las veces incluso los evitan directamente. Incluso si la tarea a resolver involucra a miembros nobles, los miembros del equipo seguirán eligiendo un método de compromiso para abordarla. Incluso Liu Chequan Xi, el excapitán, necesitaba actuar con tacto. Después de todo, incluso la sala central 46 es para la nobleza. Pero en este momento, Su Feng no dijo tonterías y pisó la cabeza del oponente de manera muy dominante. El peinado bien cuidado de Quichuan Liang era desordenado, sin la elegancia de los aristócratas, su boca y nariz estaban enterradas en el suelo e incluso respirar se convirtió en un lujo. No hay duda. Esta escena dejó una profunda impresión en los corazones de todos. Incluso la mirada de Isi Nanao se volvió complicada cuando miró a Su Feng. Sin impresión. Su Feng negó con la cabeza, la familia Xi Chuan monopolizó los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao, lo que causó confusión aquí y provocó la muerte de una gran cantidad de almas. Al resistirse al arresto y con la intención de atacar al capitán, este será castigado por varios delitos. Según la normativa. Olvídalo, no puedo inventarlo ahora, así que copiémoslos todos primero. Capítulo 29 El foco principal es un soldado que es caro y rápido. Xi Chuan Liang se sintió agravado hasta el extremo. En cientos de años de vida, nunca me he sentido agraviado. Como miembro de élite de los nobles inferiores, siempre ha sido respetado dondequiera que vaya. Pero ahora, ser pisoteado abruptamente. Incluso el capitán del equipo de Guardia 13 no se atreve a hacer esto. El barro llenó las cavidades de la boca y la nariz, e incluso los espacios entre los dientes se llenaron de chamuscado negro. El dolor en la parte superior de su cabeza le recordaba a Ki Chuan Liang todo el tiempo, no actúes precipitadamente. De lo contrario. El tipo arrogante frente a él definitivamente se atrevió a pisotearse la cabeza. Por los comentarios de la otra parte, no es difícil juzgar su carácter. Los chicos que ni siquiera prestan atención a las leyes y regulaciones del mundo del alma probablemente sean iguales a personas como Saragi Kenpachi en el, éximo equipo. Su fen no reprimió a Ki Chuan Liang por mucho tiempo. Después de anunciar la solución, apartó la cabeza de una patada. Los soldados Reaper inmediatamente se apresuraron hacia adelante y sellaron las extremidades de los miembros de la familia Xichuan con herramientas espirituales aprisionadoras y, al mismo tiempo, bloquearon su poder espiritual. Esta herramienta espiritual fue el resultado de una investigación realizada por la Oficina de Desarrollo Tecnológico cuando Kizuke Uraara estaba en el poder. Su apariencia es similar a una venda blanca, y la superficie está llena de los hechizos fantasmas de Noh. Binda o Benglun, formando una pequeña barrera fantasma, que puede activarse solo vertiendo presión espiritual. Sin embargo, debido a las limitaciones de los hechizos fantasmas, como máximo puede contener a los dioses de la muerte del poder espiritual de quinto nivel. Si es más fuerte, puede liberarse de la prohibición. Xichuan Liang escupió la tierra que tenía en la boca y sacudió su cabeza mareada e hinchada. Luchó por abrir los ojos, tratando de ver con claridad y recordar al tipo que le pisó la cabeza. Xichuan Liang juró en secreto en su corazón que debía hacer que la otra parte pagara un precio doloroso. Reinicie el campo de ejecución abandonado, luego envíalo adentro para pelear con Xiu y deja que Xiu lo destroce poco a poco. Así como estaba concibiendo su plan vicioso, finalmente vio claramente la figura parada frente a él. Las pupilas de Xichuan Liang se encogieron repentinamente, su boca se abrió de par en par inconscientemente y murmuró indistintamente. Tsuna, Tsuna, Tsuna Yayo. Los alicates estrella que sólo pertenecían a los nobles de clase alta, el patrón de escudo familiar único de la familia Tsuna Yashiro. Y ese rostro tan familiar que parece sonreír pero no sonreír. Sólo sentí que su cerebro estaba en blanco, como si le hubieran borrado la memoria. Aunque la última vez que vi a Sufeng fue hace décadas, la escena de ese momento todavía estaba profundamente grabada en la mente de Xichuan Liang. En la reunión aristocrática, Sufeng, vestido con ropa lujosa, caminaba por la calle rodeada de miembros de su familia. Los nobles de nivel inferior se mantuvieron respetuosamente a ambos lados del camino, y la diferencia de estatus entre ellos hizo que pareciera que estaban dando la bienvenida a los dioses. Los soldados reapernotaron la reacción de Quichuan Liang. Mientras estaba conmocionado y sorprendido, la admiración por Sufeng una vez más ha subido a un nivel superior. No comprenden muy bien la disparidad de estatus entre los nobles. Pero Sufeng logró fácilmente lo que ni siquiera Liu Chequanxi pudo lograr. Este acto por sí solo es suficiente para hacer que los soldados muestren una lealtad fanática. Vamos a explicar. Sufeng Sheng preguntó sobre el propósito de que la familia Xichuan monopolice los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao. Al mirar el rostro de la persona frente a él, Xichuan Liang abrió y cerró la boca varias veces, pero todavía no tuvo el coraje de hablar. No sabía a qué castigo serían sentenciados él y otros de acuerdo con las regulaciones del mundo del alma. Pero si sigues las reglas establecidas por el noble consejo, los nobles de nivel inferior atacaron a los cinco nobles principales, y serán privados de su estatus de nobles y encarcelados en la prisión subterránea central. El propósito específico no está claro. Después de un largo silencio, Xichuan Liang finalmente habló, su voz era tan ronca como si estuviera puliendo grava con papel de lija de dieciséis granos. El patriarca solo nos pidió que reconociéramos almas con talento espiritual en el área del Wuxu Diao. Por lo general, a estas almas se les enseña el camino de los fantasmas y se las incorpora a la fuerza familiar. Y Sinanao registró hábilmente sus palabras. Ya el día antes de unirse al noveno escuadrón, había descubierto el flujo de trabajo general. Solo desde la perspectiva del secretario. Y Sinanao es mucho más útil que Matsumoto Ranjiku. Cuando Kichuan Liang vio a su Feng temprano, su corazón estaba completamente desesperado. No es un gran problema monopolizar los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao, y también es una cuestión trivial reclutar almas con talentos espirituales. Pero el ataque al heredero de la familia Tsunayashiro definitivamente se demostró un evento trascendental. Poder vivir ahora ya es algo muy extravagante. En tales circunstancias, ¿cómo te atreves a reprimirte? Capitán, todo ha sido registrado. Y Sinanao le presentó el expediente a Su Feng. Bien, puedes recogerlo tú mismo. Su Feng no estaba de humor para revisar los archivos. Como juzgar y condenar, necesitamos reunirnos con el jefe de la familia Kichuan. Si no recuerdo mal, ese tipo parece llamarse Sugawa Kuranosuke. Después de ocuparse de la residencia de la familia de Kichuan en el distrito de Xudiao, Su Feng arrasó directamente todo el patio. La fuente del manantial de montaña también ha sido restaurada a su estado original, permitiendo que las almas del distrito de Xudiao la utilicen. En menos de tres o dos días, el estado caótico se restablecerá aquí nuevamente y todo se hablará a puñetazos. Su Feng no tiene intención de gestionar esta zona caótica. Incluso si los soldados Rapper se quedan aquí, no se podrá mantener el orden. Si la disparidad de poder no fuera tan grande, los villanos entre ellos se atreverían a atacar y matar a Dios de frente. La familia Kichuan también movilizó a más de la mitad de los miembros de la familia para controlar completamente la montaña Fusimi en el distrito de Xudiao en este momento. Y tomó en sus propias manos el único recurso de agua potable. Calle Noble, una zona noble de nivel inferior. La mansión de la familia Xichuan. Después de lidiar con el incidente en el distrito de Xudiao, Su Feng llevó directamente al equipo hacia los nobles. Incluso frente a la mansión noble lujosamente decorada, todavía era un trueno familiar, que atravesaba directamente la puerta y la pared. Cuando los miembros de la familia Kichuan caminaron enojados a través del polvo y el humo y salieron a la calle, la batalla frente a ellos también los engañó directamente. Ki, Kichuan Lian. La expresión en las comisuras de la boca de Xichuan Sanxizu que estaba torcida, las comisuras de su boca se contrajeron y las venas de su frente se hincharon, que tipo que no tiene ojos largos, antes de que pudiera terminar sus palabras, fuera. De por el rabillo del ojo, vio al soldado de la muerte con una expresión tranquila en su rostro. Es bastante majestuoso, patriarca Xichuan. Su Feng dijo con calma, como si estuviera hablando de un asunto insignificante. No necesito explicar los crímenes que cometiste uno por uno. Con respecto a la cuestión de recolectar almas con talento espiritual, ahora sospecho seriamente que la familia Kichuan está acumulando fuerza en secreto, con la intención de derrocar el sistema existente y prepararse para reemplazar a los cinco nobles. Después de decir esas palabras, los ojos de Sukawa Kuranosuke casi se salen. Solo unas pocas palabras, nuestra familia Kichuan se ha convertido en un rebelde que quiere derrocar a los cinco nobles. Siente la recompensa del jefe de Rain Tomato. Capítulo 30 Aumento loco en el valor de la admiración en uno, por la delicadeza del Wanju Kinglin está en la cima. Su familia Kichuan solo quería fortalecer su poder familiar, para poder tener cierta voz entre los nobles de nivel inferior, para ganar más poder en el consejo noble. ¿Cómo es que Su Feng llegó aquí y se convirtió en un crimen atroz? La ira en el corazón de Kichuan Kuranosuke fue reemplazada por miedo, y dijo con una expresión nerviosa. Maestro Su Feng, este no es el caso, escuche mi explicación. Nuestra familia Kichuan solo quiere elevar un poco el estatus de la familia y no tiene ninguna intención de sacudir el estatus de los cinco nobles. Al escuchar esto, Su Feng miró de reojo a Nanao y se a su lado. ¿Lo has escrito? Recuérdalo. Yse Nanao asintió, la familia Kichuan monopolizó los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao por su propio interés, provocando una agitación a gran escala y una gran cantidad de muertes de almas. Y también, Yse Nanao vaciló por un momento, una expresión antinatural apareció en su delicado rostro. Además, Su Chuan Liang, miembro de su familia, dirigió un grupo de personas para lanzar un ataque contra el capitán de la novena división Tsunaya Siro Su Feng, lo que ha violado gravemente las regulaciones del mundo del alma, y el personal relevante debe ser detenido en prisión en espera de juicio. Antes de que terminara de hablar, Sukawa Kuranosuke ya se había desplomado en el suelo. Perdió la vista y de repente se puso demacrado, como si hubiera envejecido cientos de años. La justificación no sirve de nada. Cuando los soldados escoltaron a Xichuan Liang y a otros para que aparecieran aquí, ya había demostrado la autenticidad de las palabras anteriores. Sukawa Kuranosuke no podía entender por qué este heredero de la familia Tsunaya Siro se convirtió en el capitán del noveno escuadrón. Lo único que se le ocurrió fue que el futuro del mundo del alma podría cambiar drásticamente. Bajo la señal de Su Feng, los miembros del noveno escuadrón se apiñaron como lobos hambrientos y sellaron directamente a Xichuan Sangnosuke con la herramienta espiritual aprisionadora. Llevan mucho tiempo esperando este día. Como miembro de la novena división, frente a los males entre los nobles, sólo puede ser sumiso. ¿Por qué alguna vez ha atacado tan fuerte como ahora? En toda la historia de la novena división nunca ha existido tal cosa. Actuar así sin duda hizo extremadamente feliz a este grupo de soldados. Incluso en la mirada que miró a Xi'an Su Feng, había un poco más de fanatismo. Todo esto se lo dio el actual capitán. Después de buscar y arrestar, siete u ocho de cada diez miembros de la familia Xichuan fueron llevados directamente. Según el testimonio proporcionado por Xi'an Lian, todas estas personas estuvieron involucradas en el incidente de monopolización del distrito de Xi'an. Ante esta situación, la interfaz de Xi'an Sangsi se avergonzó, como si le hubieran sacado todos los huesos del cuerpo. Todos los detenidos en cárceles, en cuanto al juicio de los delitos. Su Feng miró la escena frente a él con satisfacción y ordenó. Entonces el primer equipo notificará a los muchachos en la habitación 46. Por cierto, dame una palabra, no me hagas esperar demasiado. Al ver esto, Ise Nanao abrió ligeramente los labios y los dientes, pero dejó de hablar. Por el contrario, Matsumoto Ranjiku levantó los brazos y directamente la detuvo por el hombro, persuadiéndola descuidadamente. No pienses mucho en eso, te acostumbrarás más tarde. El estilo de actuación del capitán es así. El repentino acercamiento de Matsumoto Ranjiku hizo que el rostro inexpresivo de Ise Nanao Furui se pusiera un poco nervioso. Era la primera vez desde que Yadomaru Risa fue exiliado a este mundo que estaba tan cerca de otras personas. Esta misión finalmente ha terminado, es demasiado agotador ir y venir. Matsumoto Ranjiku tenía una sonrisa relajada en sus labios, bueno, no seas tan rígido y serio. Al capitán no le gustan los subordinados con esa personalidad. Antes de que se emita el fallo, más vale que nos relajemos. ¿Qué tal un trago? Conozco uno bueno. Antes de que terminara de hablar, Nanao y se interrumpió. No bebo. El alcohol puede paralizar los nervios, provocar lentitud en el pensamiento y afectar el progreso en el trabajo. Matsumoto Ranjiku, quien fue interrumpido, no se sintió nada infeliz, pero continuó pensativo. En ese caso, vayamos de compras. El paraíso de las compras en el distrito de Runlinan ha abierto una nueva joyería, que está de moda y es novedosa. Su tono estaba lleno de tentación. No hay duda de que la personalidad aparentemente audaz de Matsumoto Ranjiku esconde una mente muy delicada. Aunque no se llevaron bien durante mucho tiempo, ella aún comprendió con precisión los pensamientos y preferencias de Isenanao. Isenanao estaba algo conmovido. Ir de compras es uno de sus pocos pasatiempos además de leer. Hoy en día, cuando alguien te invita, es muy difícil decir que no. Pero el archivo funciona, ella todavía dudaba. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por Matsumoto Ranjiku. Deje este asunto trivial a los subordinados. ¿Realmente no es posible, no está todavía el capitán? Sufeng se hizo cargo de la conversación en el momento adecuado y respondió con calma. Imposible, ni lo pienses. No soy ese tipo Shiba Isin. Ni siquiera tocaré un expediente o algo así. Como capitán de la novena división, ni siquiera puede recordar cuántas regulaciones del mundo del alma le permiten ocuparse de los archivos. Luanju probablemente esté loco. En ese momento, deja que tus subordinados lo resuman y entrégaselo a Isenanao para que lo resuelva. Si un subordinado tan astuto y capaz no se utiliza adecuadamente, será castigado por Dios. Aunque Isenanao estaba preocupada por cuestiones como expedientes y documentos, no podía soportar la bondad de Matsumoto Ranjiku y ella misma estaba bastante emocionada. Desde entonces, los dos fueron al distrito de Runlinan abiertamente y sin tapujos. En cuanto a Sufeng, regresó al edificio del equipo con un grupo de miembros de la familia Kichuan y fue directamente a la prisión. No lo olvidó. También hay un peso pesado encarcelado aquí. En prisión. La llegada de un gran número de personas llenó inmediatamente la mitad de la prisión vacía. Los miembros del décimo equipo que se quedaron en la habitación antes también se pararon detrás de la barandilla y miraron la escena frente a ellos con curiosidad. Este nuevo capitán está realmente lleno de energía. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos arrestaron? Conozco a ese tipo, tuvo un conflicto con nosotros en el distrito de Exudiao la última vez, un miembro de la noble familia Kichuan de nivel inferior. Guaya, los nobles dignos quedarán atrapados en esta prisión, es interesante, es tan interesante. El ruido era hirviendo, como una gota de agua cayendo en una olla con aceite, y la prisión profunda estaba llena de sonidos ruidosos. Incluso Madarame se agarró a la barandilla y observó la escena con curiosidad. Ya ha experimentado el estilo de comportamiento de Sufen. Pensé que era lo último, pero no esperaba que la otra parte eligiera directamente atacar a los nobles. ¡Qué sorpresa! Cuando Sufen entró en la prisión, la atmósfera ruidosa se calmó de repente. Todos inconscientemente cerraron la boca e incluso contuvieron la respiración. La buena actuación de Sufen antes, pero no ha pasado mucho tiempo, e incluso un personaje despiadado como Madarame tiene que ceder, y mucho menos un grupo de soldados comunes. En el rabillo del ojo de Madara, solo sintió un parpadeo frente a sus ojos y una figura bloqueó la luz. Tengo una buena idea sobre tu castigo. Bajo la luz, las comisuras de la boca de Sufen se elevaron ligeramente, extremadamente gentiles. Capítulo 31 El uso correcto de la esquina de Madarame, el atónito Genriusai. La expresión de Madarame era un poco incómoda. Para Sufen, su percepción no es repugnante e incluso tiene una bondad inexplicable. Un hombre fuerte que puede derrotarlo de frente y revertir su concepción hasta cierto punto. Es realmente difícil hacer que Madarame se sienta disgustado. Durante los pocos días en la prisión, incluso pensó en si se encontraría con Sufen en lugar de Saraki Kenpachi primero en la calle Ruhun. Quizás ahora sea miembro del, décimo equipo. Hasta cierto punto, los cambios de las dos personas en los pensamientos de Madarame pertenecen a la misma altura. Esto también lleva a... Cuando Sufen se paró frente a Madarame, su mirada era particularmente complicada. Sin embargo, lo que Madarame no esperaba era que la segunda frase de la otra parte hiciera que su corazón diera un vuelco, casi rompiendo su defensa. Ya deberías tener una idea preliminar de la solución de la esvástica, ¿verdad? Sufen sonrió, como si estuviera hablando de algo sin importancia. Estallido. Madarame de repente se despertó sobresaltado, tenía los ojos bien abiertos e inconscientemente se inclinó hacia adelante, su cabeza brillante quedó directamente atrapada entre las dos barandillas e inmediatamente murió atrapado. Incluso el señor Tetsu Saemon y Yumi no saben sobre este asunto, ¿cómo lo sabes? Este es el secreto que enterró en su corazón y prometió nunca revelarlo fácilmente a otros. Pero antes de que tuviera tiempo de mencionárselo a Tetsu Saemon y Yumi a Yasegawa, el hombre frente a él se lo dijo directamente. Esto conducirá inevitablemente a un colapso mental. Resulta que realmente domino la esvástica. Sufen se sorprendió. En este sentido, tienes mucho talento. Tan pronto como salieron estas palabras, no importa cuán estúpido fuera el rincón de Madaranu, supo lo que Kaika y acababa de decir, pero Sufen se estaba poniendo a prueba. De repente, al escuchar que otros cuentan mi secreto, no importa qué tan buena sea mi mentalidad, no puedo mantenerlo. Sin mencionar que la esquina de Madarame ya estaba un poco desequilibrada cuando se enfrentaba a Sufen. Ahora que dominas la esvástica, será más fácil de manejar. Sufen dijo en un tono que no podía ser rechazado. En cuanto a tu castigo, eres responsable de servir como instructor del noveno escuadrón y realizar un entrenamiento especial extremo para el escuadrón de la muerte. Mientras no puedas morir, entrena hasta la muerte. Al escuchar esto, la expresión de Madarame se congeló por un momento, completamente inconsciente de que las cosas se desarrollarían en una dirección extraña. Para enseñar a los miembros de la división, ¿esto también puede considerarse un castigo por haber sido juzgado? No pudo entender por un tiempo. Después de convertirme en el capitán del equipo 9, manejé un total de dos tareas. Sufen explicó, uno eres tú y el otro es el incidente de la familia del noble de nivel inferior Xichuan. Aunque solo hay dos tareas sencillas, también se destacan las desventajas de la novena división. Sin que el capitán y el vicecapitán actúen, solo podrán realizar algunas tareas extremadamente simples. Mientras estén involucrados algunos tipos con un poco de fuerza, este grupo de soldados será inútil. Se puede ver desde el momento en que él, Xichuan Liang y otros bombardearon la artillería roja en el distrito de Xudiao. Obviamente, hay un vicecapitán, un tercer asiento y diez soldados reaper de su propio lado. Bajo las circunstancias de unirse con Ghost Dao, no convirtieron al oponente en escoria. Es demasiado tenso. Los miembros de la novena división no solo no tuvieron un impacto positivo, sino que también se sospechaba que se estaban reprimiendo. En este caso, si no se toma un descanso, es posible que deba resolver todas las tareas, grandes y pequeñas, en persona. Sin duda. Madara Meikaku no es considerado un hombre fuerte, pero definitivamente es un maestro calificado. Después de todo, le enseñó a Sanjim Renji. Verdadero. El talento de Asahi Renji no es malo, pero la habilidad de Madara Meikaku no es más digna de reconocimiento. Sacar el máximo provecho de ella. Con una herramienta tan fácil de usar que no se utiliza, ¿debería Sufen enseñar en persona? Preferiría pasar este tiempo yendo a Florestreet a beber vino de flores. ¿No son la señora Hugi y los demás más fragantes que estos tipos rudos? Esta petición. Madara me sonrió con una comisura de los dientes y las venas de su frente salieron, es una pérdida de tiempo. Por favor, preste atención a una cosa. La atmósfera en la prisión de repente se volvió fría y la sonrisa en el rostro de Sufen era la misma que antes, pero le dio a la gente una sensación escalofriante. No estoy hablando contigo, pero te estoy dando una prueba como capitán del noveno escuadrón. Sufen extendió su mano para presionar la cabeza calva en el rabillo de los ojos de Madara y la acarició ligeramente, será mejor que seas sensato, de lo contrario la próxima vez no será una prisión, sino un infierno sin fin. Al mirar la escalofriante mueca frente a él, una expresión burlona apareció en el rostro de Madara me. Ja, 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 este tipo de cosas están sobre mis hombros, prometo satisfacer al capitán Sufen. Sufen asintió. Entonces te lo dejo a ti y el entrenamiento especial comenzará al día siguiente. Después de todo, se dio la vuelta y se preparó para irse. Oye, hay una cosa más. Una voz desde la esquina de Madara me llegó desde atrás. ¿Puedes volver a molestar al capitán Sufen? Cerebro, mi cabeza está atrapada en la barandilla. Mirando hacia el viento, vi una cabeza redonda y de color rojo brillante brillando entre las dos barandillas. Es especialmente llamativo bajo la iluminación de la luz. Cuartos del primer equipo. Frente a los aleros vacíos. Una figura estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de madera, con una barba gris colgando frente a él, dejando que el sol abrasador cayera sobre él sin ninguna protección. El sol de hoy todavía hace que la gente se sienta cómoda. Al capitán en jefe Yamamoto Motori Usai le gusta disfrutar de un buen baño de sol al mediodía cuando está de vacaciones. En su opinión, esta es la forma más relajante. Lamento interrumpir sus vacaciones, Henry Usai-sama. Genshiro Okiga apareció detrás del piso de madera, con las rodillas en el suelo, la cabeza inclinada y su actitud era sumamente respetuosa. El tercer asiento del primer equipo, con fuerza equilibrada, se puede llamar un pequeño luchador de seis lados, y su gran capacidad de ejecución es más que suficiente para incluso servir como vicecapitán de otros equipos. Es precisamente por esta capacidad de ejecución que Yamamoto Henry Usai confía mucho en él. Hay nueva información sobre Tsunaya Shiro Sokase, capitán de la novena división. Al escuchar esto, Yamamoto Henry Usai se frotó las cienis hinchadas y una pizca de impotencia apareció en su viejo rostro. Si recuerda correctamente, Shohiro parecía haber informado información relevante no hace mucho, ¿verdad? Al poder permitir que el capitán adjunto y el tercer asiento informen la situación continuamente, este mocoso es realmente preocupante. Al ver que Yamamoto Motoyanaje no hablaba, Genshiro Okiba continuó con voz profunda. Tsen, el esquinto miembro de la novena división, estaba a punto de desafiar a Tsunaya Shiro Sokase para ganar el equipo, pero fue golpeado hasta el punto de morir y fue enviado al Centro Integral de Rescate de Emergencias. Ayer, Tsunaya Shiro Sokase dirigió a su capitán adjunto, el tercer asiento y varios miembros del equipo para derribar la puerta de la familia Suchuan en Noble Street y capturó a la mayoría de los miembros de la familia Suchuan. Incluso Tsukawa Kuranosuke está entre ellos. Antes de que cayeran las palabras, los ojos ligeramente cerrados de Yamamoto Motorya Usai se abrieron de repente y la expresión original de impotencia fue reemplazada por asombro. Capítulo 32 Las personas que desprecian las leyes y regulaciones rompen el silencio sepulcral en el mundo de los cadáveres y las almas desde el final del incidente de la virtualización hace tres años. Yamamoto Motorya Usai rara vez ha experimentado cambios de humor importantes. Incluso Moton Yusei Yamamoto no se sorprendió demasiado cuando el capitán interino del décimo escuadrón, Mayuri Mayu, murió entre docenas de soldados Shinigami e hirió gravemente a muchos de ellos debido a un experimento peligroso. Sin embargo, el Sufen de esta familia Tsunaya Shiro desafió continuamente su límite de resistencia psicológica en un corto periodo de tiempo. Por muy buena que sea la calidad psicológica, es difícil mantener la calma y la calma en esta situación. En la batalla de evaluación del capitán, muchos capitanes y muchos soldados reaper esperaron media hora más, calificándolo de retraso en la práctica. Después de convertirse en el capitán, inmediatamente derribó la puerta del dormitorio del décimo equipo, derrotó al tercer asiento Madara Meikaku sin ningún escrúpulo frente a muchos miembros del equipo y capturó a muchos dioses de la muerte, incluido Madara Meikaku. Justo después de la ceremonia de toma de posesión, Kaname Tosen, su antiguo colega, fue golpeado hasta dejarlo gravemente herido y al borde de la muerte. Y ahora, en menos de un día, a un noble de nivel inferior se le pagó directamente. ¿Qué está pensando Tsunayaro Sokase? Yamamoto Genryuza y de repente sintió que la decisión que tomó antes era demasiado arbitraria. ¿Cómo es que Sufen no viola las regulaciones del mundo del alma? Claramente pisó los rostros del primer equipo y del Salón Central 46 para bailar, y ya no tomó el viejo rostro como su rostro. Como capitán de la A División, ignoró las leyes y reglamentos, arrestó a otros funcionarios de la División y miembros nobles sin autorización y derribó violentamente la puerta del edificio de la A División, la puerta de la residencia del noble. De nivel inferior Xichuan. Yamamoto Genryuza y tenía todas las razones para sospechar que la siguiente puerta en colapsar bajo Sufen podría ser el décimo escuadrón, o incluso la sala de reuniones subterránea. Pensando en esta posibilidad, ya no pudo mantener la compostura acerca de la familia Xichuan. Preguntó Yamamoto Genryuza y ¿qué tipo de crimen cometieron? El capitán Sufen no debería atacar su mansión sin ningún motivo. Al escuchar esto, Genziro Okija también tenía una expresión extraña en su rostro, como si estuviera reprimiendo algún tipo de emoción. Después de un largo silencio, simplemente se calmó y respondió. Para tener más voz en el consejo aristocrático, Kuranosuke Tsukawa utilizó el método de monopolizar los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao para reclutar más almas con talentos espirituales para su familia. Genziro Okija no se olvidó de agregar una frase al final. Todos estos fueron presentados por Nanao Ise, el tercer asiento del, décimo equipo. Las dos espesas y largas cejas blancas de Yamamoto Motorius ahí estaban entrelazadas, casi formando una sola ceja. ¿No está Nanao Ise bajo el mando de Arusui? ¿Cómo te transfirieron al noveno equipo y te convertiste en el tercer asiento? Estas palabras hicieron que una personalidad aburrida como Genziro Okija pareciera sorprendida, y no pudo evitar mirar a Motorius e Yamamoto unas cuantas veces más. En su impresión, al capitán del jefe nunca le importaron esas cosas. El capitán del equipo Goto, TH tiene el derecho de nombramiento para designar a los miembros del equipo como capitanes adjuntos y también tiene el poder de asignar asientos. Pequeñas cosas como este tipo de despliegue y transferencia ni siquiera serán notificadas al primer equipo. Ise Nanao tiene un estatus especial, así que no te sorprende demasiado. Yamamoto Genryu se pareció ver las dudas de Okiga Genziro y habló para explicar la confusión. La familia Ise, el subordinado entiende. Genziro Okija se dio cuenta de que había servido como el tercer asiento en el primer equipo durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, conocía muchos secretos en el mundo de las almas. Cuando Yamamoto Genryu se lo recordó, inmediatamente pensó en información relevante. Una familia de sacerdotes que están a cargo del poder de los sacrificios y asumen la misión de custodiar la Excalibur. El estatus de la familia Ise en el mundo de los cadáveres y las almas no es menor que el de los nobles superiores, e incluso ligeramente superado. ¿Es el turno de la nueva generación de sacerdotes? Genziro Okiba bajó los ojos, ¿es realmente un destino triste e ineludible? Dado que el líder de la banda de Beijing acepta transferirse a otro equipo, debería tener sus propias consideraciones. Yamamoto Genryu 6 se mostró levemente, pero estuvo de acuerdo con su afirmación. Está bastante satisfecho con este discípulo de Jingle Chunsui. Bajo la apariencia aparentemente perezosa y frívola, también se esconde una mente extremadamente delicada. Entonces no hablemos de eso por ahora. Yamamoto Motoyanagi suspir suavemente y, después de que se le presentara información relevante una tras otra, incluso sinti que el sol sobre su cabeza no era tan clido. Notifique al capitán de la novena división, Sunayasiro Sufen, y pídale que venga a la formación del equipo de primera división. El viejo quiere ver qué pasa por la cabeza de este mocoso. Tocó el suelo con la cabeza de Genziro y dijo respetuosamente. Según lo ordenado. Equipo 9, en prisión. Además de registrar el nombre, incluso se registraron todas las calificaciones de Lingwei. Como noble de nivel inferior, la familia Xichuan aún conserva la tradición de utilizar niveles de poder espiritual para dividir la fuerza de los miembros de la familia. Esta es una tradición común de la mayoría de los nobles en el mundo del alma. Capitán, la prisión parece demasiado grande. Después de contar el número de personas, Rukawa Fuji levantó la cabeza y dijo respetuosamente. Todavía hay algunos criminales que han sido encarcelados y no han sido juzgados en consecuencia. Después de la desaparición del capitán del Liu Chekuan Xi, estos también quedaron en suspenso. Debido a que la noticia de que el capitán fue virtualizado es demasiado aterradora, la sala central 46 identificará como desaparecido al personal relevante involucrado en el incidente. Solo el vicecapitán y superiores y algunos funcionarios saben la verdad. Sufeng arqueó las cejas, no esperaba que Liu Chekuan Xi fuera exiliado y lo dejara en un desastre. Los archivos anteriores serán tratados después de que Nanao los haya resuelto. En cuanto a los miembros de la familia Kichuan, deberían estar todos encerrados en una prisión. Kichuan. Probablemente no les importan. Ya son pecadores, así que no piensen si los derechos humanos no son derechos humanos. Aquí trata a todos por igual. Obedezca, capitán. Rukawa Fuji no cuestionó en absoluto la orden de Sufeng. Después de ver su estilo de comportamiento, parece ser un partidario leal de su propio capitán y ejecuta estrictamente todas las órdenes. Sin él, Sufeng les dio a los miembros de la división, una dignidad que nunca antes habían tenido. Los miembros del undécimo equipo son feroces y los miembros de los nobles inferiores son nobles, ¿verdad? Una palabra, entiéndela bien. Esto por sí solo es suficiente para hacer que el prestigio de Sufeng en la novena división alcance la cima. Además, la prisión donde se encuentran excluidos los miembros del décimo escuadrón también puede ser desalojada. Sufeng lo pensó. Un rincón de Madara me puede servirle como instructor y los demás pueden servir completamente como compañeros de entrenamiento. Con un enfoque doble, el efecto se duplica. En este momento, una mariposa negra que brillaba con una luz púrpura voló fuera de la prisión y aterrizó con precisión en el hombro de Sufeng. Capítulo 33 El enlace del cuestionamiento reyatsu de Yamamoto Genryousai. El pequeño cielo se eleva en el aire. Capitán de la novena división Tsunaya Shiro Sokase, este es Gen Sirookiga, el tercer miembro de la primera división, por la presente transmite la orden del comandante Yamamoto Motoyanahishi Hekuni Aichou. Una voz profunda resonó en los oídos de Sufeng. Después de completar la tarea en cuestión, vaya al edificio del equipo para informar. Repito, equipo nuevo. La información transmitida por el Butterfly no superó las expectativas de Sufeng. Desde el momento en que tomó la decisión, ya había tenido esta preparación psicológica. Como capitán del décimo tercer equipo Gotei, Yamamoto Motoyanahishi Hekuni no se limitaría a verlo jugar en el mundo de las almas. Lo que necesita es un mundo estable, estable y próspero de cadáveres y almas. Las acciones de Sufeng, aunque no hasta el punto de poner en peligro el mundo del alma del cadáver, también han causado una mala influencia. Los miembros del equipo de la novena división te serán entregados por el momento. Sufeng miró a la esquina de Madarame que salió de la prisión. Después de que el entrenamiento sea exitoso, te dejaré regresar al décimo equipo. Además, si no estás dispuesto a separarte de Yumi a Yasegawa, también puedes invitarlo a venir al equipo 9 como invitado. Después de todo, Sufeng desapareció en la prisión ligeramente oscura en un abrir y cerrar de ojos. Oye, chico, ¿de qué estúpidos estás hablando? El rabillo del ojo de Madarra estaba furioso, y la cabeza, como un huevo marinado, estaba enrojecida, con venas abultadas. ¿A quién le importa ese tipo, dame suficiente tiempo? Aunque reaccionó con fiereza y furia, en opinión de Rukawa Fuji, estaba un poco molesto. Oye, tu chico está sonriendo tan feliz. Un rincón de Madarame de repente se acercó a Rukawa Fuji, con su frente brillante apoyado en su frente, y dijo en un tono amenazador con una expresión feroz. Llame a los miembros de la novena división y el entrenamiento especial en el infierno comenzará. Hoy. Goyun. Mirando el rostro fantasmal frente a él, Rukawa Fuji inconscientemente tragó un bocado de saliva. Equipo, capitán, dejemos que los miembros de la familia Xichuan sean encarcelados primero. Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión feroz de Madarame se congeló involuntariamente. A pesar de que Sufeng había llegado lejos, todavía lo hacía sentir un poco incómodo cuando escuchaba a otros mencionarlo. Entonces encierra primero al idiota de la familia Xichuan. Desde entonces, Madarame arrojó su ira directamente sobre la familia Xichuan. El burro les dio una patada en la cabeza. ¿Cómo te atreves a monopolizar los recursos de agua potable en el distrito de Xudiao? Aunque no saben mucho sobre el enjambre de nobles, como persona que vivió en la calle Liun en sus primeros años, es muy consciente de la importancia de los recursos de agua potable. Desde el punto de vista de Madarame, el comportamiento de la familia Xichuan ha matado de forma invisible innumerables almas inocentes. Sus acciones son tan malas como las de algunos tipos con las manos ensangrentadas. Cuartos del primer equipo. El salón de té especial del capitán. Una neblina de agua rizada se eleva desde el antiguo juego de té y la habitación se llena de una rica fragancia de té. Yamamoto Motori Usai estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la mesa de madera vermellón, hirviendo agua y preparando té con hábiles movimientos. El conjunto de movimientos es suave y fluido, y lo que destaca es la armonía, el respeto y la tranquilidad. La ceremonia del té del capitán en jefe es cada vez más exquisita. Cada gesto está lleno del encanto de la ceremonia del té. Sufeng abrió la puerta de aislamiento y, después de una palabra de halago, caminó hacia el lado opuesto de Yamamoto Motori Usai, se sentó con las piernas cruzadas, levantó la taza de té frente a él y se la bebe de un trago. No comprende la llamada ceremonia del té. El jefe de la familia Tsunaya Shiro mencionó este punto más de una vez, tratando de permitir que Sufeng intentara aprender conocimientos relacionados. Pero fue engañado por él con razones inútiles. Desde el punto de vista de Sufeng, cosas tan llamativas ni siquiera son tan reales como ir a beber a Waki. Al mirar nuevamente las tazas de té vacías que estaban colocadas sobre la mesa de madera, un rastro de impotencia brilló en los ojos de Yamamoto Motori Usai. Efectivamente, él también es un chico con la misma personalidad que Jingel Shunsui. Te ves así, no pareces estar preocupado por el interrogatorio del anciano. Yamamoto Genry Usai volvió a llenar la taza de té, levantó la mirada y miró fijamente a los ojos de Sufeng. ¿Preocupado? Sufeng sonrió levemente y preguntó. ¿Por qué debería preocuparme? Como capitán del noveno escuadrón, no debería ser correcto aclarar a todos los machos del mundo del alma y arrestar a los criminales. Sin embargo, las recompensas y beneficios no se aplicarán. El décimo tercer equipo del equipo Gotei ha estado relativamente apretado financieramente recientemente. Yamamoto Genry Usai estaba enojado por eso. ¡Qué absurdo! ¿Qué significa renunciar a la recompensa? Además, las finanzas del equipo Guarding Tirtain no están nada ajustadas. Ya ha admitido de alguna manera que lo juzgaron un poco mal antes, este mocoso de Sufeng tiene una piel mucho más gruesa que Jingel. Incluso los dos no están al mismo nivel. Al menos, Jingel Shunsui no se atrevió a discutir con él cara a cara. HMPH. La test de Yamamoto Genry Usai no era buena y su tono era bajo, ya sea el arresto del Dios de la Muerte sobre el asiento o el juicio por los crímenes de los nobles, debe ser transmitido a la Sala Central 46 a través de un equipo. Solo después de que los jueces emitan el talismán de orden secreto podrán actuar. Tu comportamiento anterior ha violado las regulaciones del Sul Sul Realm. Como capitán de la división, conocer la ley y violarla es un asunto muy serio. El viejo nunca tolerará a quienes descuidan la justicia. Después de decir esas palabras, fue como si se hubiera desatado una violenta tormenta en el Salón de T, y el aura turbulenta y aterradora de Yamamoto Genry Usai fue suficiente para hacer estremecer a cualquier Dios de la Muerte. Mientras hubiera alguien más aquí, se habría arrodillado ante el capitán Yamamoto, e incluso si Jingel Shunsui viniera, podría que sonreír con él. Solo Sufen no entró en pánico en absoluto. Incluso quería tomar la taza de té y probarla nuevamente. Lo bebió demasiado rápido hace un momento, por lo que ni siquiera podía saborearlo. Es solo un asunto trivial y el comandante en jefe no debería estar tan enojado. Sufen dijo con calma. En cuanto a arrestar criminales, tengo una buena excusa, bueno, una razón. En primer lugar, con respecto al asunto de la familia Kichuan, se presentó a la sala 46 del Comité Central cuando yo todavía era el presidente. Y esos viejos aún no han dado una respuesta. En segundo lugar, llevé al equipo al distrito Xudiao de la calle Liun, solo para investigar la verdad del asunto, pero Xichuan Liang involuntariamente lanzó un avance conjunto y casi nos mata a mi y a otros en el distrito Xudiao. No hables del monopolio de los recursos de agua potable de su familia Kichuan, simplemente ataca al capitán del equipo de guardias de la corte, todos pueden ser arrestados. Es más, soy miembro de la familia Atsuna Yashiro. La sonrisa en el rostro de Sufen se volvió ligeramente fría, los nobles de nivel inferior atacaron a los miembros de los cinco nobles principales, la familia Kichuan probablemente quiera traicionar el reino alma a alma. No digas que es un arresto, incluso si lo matas en el acto, está perfectamente bien. Capítulo 34 La identidad de Schrödinger, El plan secreto ridículo. Es indignante. Después de decir estas palabras, Yamamoto Henry Usai respiró profundamente unas cuantas veces e incluso su mirada hacia Sufen se volvió un poco extraña. No hablemos de su grosero discurso en la sala central 46. Un noble de bajo nivel en la familia Kichuan, la mayoría de los miembros ni siquiera pueden vencer a los escuadrones de la muerte ordinarios. En este nivel, se atreven a traicionar el mundo del alma del cadáver. Ni siquiera un tiro de abeja roto. Simplemente elegir una unidad aleatoria del ejército criminal puede estrangular a la familia Kichuan. No los maté a todos, ya estaba preocupado por la situación general. Sufen recuperó la compostura, tomó su taza de té y tomó un sorbo. Todo se debe a su cara, comandante en jefe. Se hizo el silencio en el salón de té. Los ojos de Yamamoto Henry Usai cayeron y no había expresión de alegría o enojo. Es realmente una razón apropiada para que el anciano no pueda encontrar un lugar para refutar. Sin embargo, no hay duda de que sus acciones han tocado los intereses de los nobles, y la conferencia noble del sello dorado puede imponer restricciones a esto. Al escuchar esto, Sufen asintió y admitió. El capitán tiene muy claro los asuntos de los nobles. Pero dicho esto, la sociedad goldenseal no tiene derecho a restringirme. Yamamoto Henry Usai arqueó las cejas y una expresión de desconcierto apareció en su viejo rostro, pero antes de que pudiera preguntar, Sufen continuó. El capitán del equipo de defensa no suele obedecer las órdenes del primer equipo. Yo era miembro de la familia Tsunayasiro en el equipo Gotei, TH, y era el capitán del equipo, TH División en el Kim Jinkai, y mi papel principal era Schrödinger. Aunque la fuerza actual no es lo suficientemente fuerte, no hay muchas personas que puedan detenerlo en términos de estado, y no hay mucha gente en todo el reino alma a alma. Incluso si Yamamoto Henry Usai quisiera hacerlo, tenía que pasar por el proceso. Por no mencionar. Hasta ahora, todo lo que ha hecho Sufen está dentro de su rango permitido. En cuanto a violar la ley, mientras no viole la justicia en la que insiste Yamamoto Henry Usai, todo es aceptable. Aunque la justicia que defiende es sólo la ley del mundo del alma. Sin embargo, ¿no sigue activo en el mundo de las almas el comportamiento imprudente de Saraki Kenpachi y su desprecio por la situación general? Sin embargo, la Sala 46 del Comité Central no emitió una orden secreta contra Sufen. Yamamoto Henry Usai no lo atacaría fácilmente. Como mucho, son sólo unas pocas preguntas. Sin embargo, los comentarios de Sufen sorprendieron a Yamamoto Henry Usai. ¿Quieres evadir la responsabilidad de Hinjinui del primer equipo con identidades cambiadas arbitrariamente? Un precedente sin precedentes en el mundo de los espíritus. Largo silencio. Yamamoto Henry Usai levantó los párpados y sus ojos tranquilos de repente se volvieron agudos. Un fuerte poder impregnó el salón de té, haciendo que la atmósfera se volviera pesada al instante. Confiar en los beneficios del estatus para escapar de las cadenas de las leyes y regulaciones. Miró a Sufen, como si hubiera una llama ardiendo en sus pupilas y la temperatura estuviera aumentando. Con el personaje del anciano en el pasado, definitivamente te capturaré y te enviaré a la cámara subterránea para ser juzgado. Pero dado que tu intención original es mantener la estabilidad del mundo del alma, el anciano no seguirá adelante. En la segunda mitad de la conversación, el aura de Yamamoto Motori Usai desapareció repentinamente y el salón de té también volvió instantáneamente a la calma. Sufen aún mantenía una postura tranquila, sin el más mínimo signo de pánico. En cuanto a lo que está pasando en su corazón, sólo él lo sabe. Gracias, comandante en jefe. Sufen dejó su taza de té y sonrió gentilmente. Cumpliré con mi deber como capitán de la división, y me esforzaré por crear un mundo de almas más armonioso y estable. Eso no es necesario. Los ojos de Yamamoto Genry Usai volvieron a caer, mirando el persistente humo del ti, ya estoy muy contento de que puedas actuar como Liu Chekensai. Sufen no respondió a esto. ¿Estás bromeando? ¿Es una unidad de medida para el poder de combate como Liu Chekensai? Aunque ahora hay mucho tiempo, ¿quién puede predecir qué pasará primero, mañana o el accidente? Sin la fuerza suficiente, Sufen no iba a detenerse ahí. Fortalecer la autodisciplina es la única manera correcta. Después de beber otra taza de té, me despedí de Yamamoto Motoriusai y salí del salón de té. En el pasillo, se paró junto a la barandilla, mirando el cielo azul, pero había algunas ondas en sus ojos que deberían haber estado tranquilas. Es realmente aterrador. Como se esperaba del dios de la muerte más fuerte en el mundo de los cadáveres y las almas durante miles de años. Sufen suspiró suavemente y se dijo a sí mismo en su corazón. Incluso si la presión espiritual no se libera, solo el aura es suficiente para hacer palpitar a la gente. Justo ahora, cuando Yamamoto Genre Yusai estalló, aunque Sufen estaba tranquilo en la superficie, todavía mostraba horror en su corazón. La brecha de fuerza entre los dos lados lo hizo enfrentar al oponente como si estuviera frente a un abismo sin fin. El miedo instintivo no se puede suprimir en absoluto. Sin embargo, esto no desanimó a Sufen. A diferencia de. Fue gracias a este movimiento de Yamamoto Genre Yusai que lo hizo más firme en sus pensamientos anteriores. Si quieres controlar tu propio destino en este mundo peligroso, solo puedes tener una fuerza extrema. Kao debería haber solucionado el expediente. Sufen retiró la mirada, caminó lentamente por el pasillo y se dijo a sí mismo. Déjame ver quién es el próximo desafortunado. Mientras se alejaba, Yamamoto Motoriusai también volvió a tomar la tetera y un chorro de té cayó del pico, emitiendo una luz cristalina. Espero que la decisión del viejo esta vez no sea incorrecta. Verdadero Instituto Central de Artes Espirituales. Clase élite, en la clase de estudiantes de tercer año. En el podio, una figura hablaba de la importancia de la caligrafía a todos los estudiantes del público, y cuando se emocionaba, escribía con tinta. El contorno de los trazos, que se puede llamar escritura artística, también es vívido en el papel. Después de una clase de caligrafía, todos los estudiantes parecían emocionados y rodearon al profesor de caligrafía haciéndole varias preguntas. Se fueron de mala gana hasta que comenzó la siguiente clase. Aunque la caligrafía no es un curso obligatorio para los estudiantes universitarios, aunque sólo haya una clase a la semana, esta profesora de caligrafía sigue siendo la profesora más popular en la Academia de Artes Espirituales de Senlan. Nadie más, sólo por esa sonrisa gentil y amigable, como el cálido sol en primavera, que calienta los corazones de los estudiantes. Señor, el Capitán Aizen es respetado como siempre. Una voz suave vino desde la esquina del salón de clases, y le entregaron el traje mortuorio negro y la sombra, que se convirtió en la mejor forma de cubrirse. Silver, ¿hay algo urgente? Aizen todavía estaba de pie en el podio, con una mirada accesible bajo las gafas de montura negra. Por supuesto, el experimento en el Área 73 de la calle Liun ya ha sido captado por la octava división. Ichimaruyin se escondió en las sombras, sonriendo como una serpiente venenosa que podría morder a la gente en cualquier momento. Sobre el próximo plan, ¿el Capitán Aizen tiene alguna orden? Lanran todavía tenía una sonrisa gentil en su rostro, y el sol de la tarde caía sobre él, añadiéndole un poco de temperamento amable. Por supuesto que todo salió según el plan original. Espero que satisfaga al Capitán Sufen. Capítulo 35 El secreto del reino del alma del cadáver, el llamado de ayuda de la familia del Templo Longtan. El poder opresivo de Yamamoto Henry Usai hizo que Sufen se diera cuenta de la enorme brecha entre los dos. A pesar de que ha alcanzado el umbral del poder espiritual de segunda clase, todavía no puede controlar su miedo instintivo al enfrentarse al dios de la muerte más fuerte en el mundo del alma durante miles de años. En este caso, mucho menos luchar contra ello. Incluso sacar el zampacuto es tan difícil como alcanzar el cielo. Pero después de la fiesta en el Salón de Té, los pensamientos de Sufen se volvieron más urgentes. El archivo de la novena división. Los archivos densamente empaquetados se apilan como colinas y se colocan en varias estanterías por categoría. Más de una docena de escuadrones de la muerte se desplazaban entre las estanterías sudando profusamente, y las tareas simples que sacaban y colocaban las hacían un poco insoportables. Expediente N-369, posición de estantería 7 de agosto de 2012. Expediente N-258, posición de estantería 3 de junio de 1924. Nanao Ise, vestida con un traje negro dominante, se subió las gafas con montura dorada en el puente de la nariz y miró a los ocupados soldados con ojos ardientes. Después de muchos días de clasificación, inicialmente dominó la disposición de los archivos en la sala de archivos y diseñó un nuevo plan de ubicación de acuerdo con sus propios hábitos de lectura. Porque durante este periodo de observación, Ise Nanao descubrió un problema muy grave. Es decir, el capitán del equipo parece tener un problema con Jingel Chunsui. No, habría que decirlo más excesivamente. Jingel Chunsui es sólo vago y frívolo en la superficie, pero aún comprende bien el trabajo en equipo. Como mínimo, conoce cierta información secreta. Sin embargo, Sufeng, el capitán del equipo de la novena división, ni siquiera escribió por completo las regulaciones del reino del alma. Todos los casos y detenciones se basan en el expediente. En palabras de Sufeng, significa que el trabajo de recopilación de inteligencia pertenece a la octava división y yo sólo soy responsable de arrestar personas. Si cometes un error, acude al líder de la banda de Beijing. Él asume toda la responsabilidad por asumir la culpa. Cuando todos estaban ocupados, Sufeng entró tranquilamente en la sala de archivos, seguido por el capitán adjunto Matsumoto Ranju. En los últimos días, la relación entre los dos de repente se ha vuelto mucho más estrecha. Mientras veas la figura de Sufeng, definitivamente podrás encontrar la sombra de Matsumoto Ranjitko a 10 metros. Xiao Nanao, ¿tienes alguna buena sugerencia para el objetivo de la próxima misión? Después de que Sufeng completó la práctica de autodisciplina de hoy, también llegó inmediatamente a la sala de archivos. Aunque el crecimiento provocado por la práctica de la autodisciplina es relativamente lento, sigue siendo una cifra extremadamente impresionante después de un largo periodo de tiempo. Y cada número especial, habrá una ola de grandes mejoras. Por eso Sufeng todavía insiste en la práctica diaria de la autodisciplina. Flexiones, abdominales, sentadillas y una carrera de kilómetros. Tanto es así que los miembros de la división que patrullaban todos los días vieron la figura de Sufeng en el tribunal Seiling. Pero la mayoría de las veces es fugaz y borrosa. Capitán, corrija su dirección. Y Xenanao estaba inexpresiva, como si estuviera afirmando un hecho objetivo. En términos de edad, no eres mayor que yo, así que por favor cambia tu nombre por algo más apropiado. Está bien, Xiao Nanao. Sufeng asintió con seriedad y decidió aceptar esta opinión. Está bien, Xiao Kiksu. Y Xenanao estaba enojada y respiró hondo unas cuantas veces para reprimir sus emociones. En términos de tareas, hay demasiadas cosas que deben abordarse de inmediato. Decidió no seguir luchando con el título y, en cambio, se centró en los archivos amontonados. Nunca pensé que habría un equipo que pudiera acumular tantos incidentes sin resolver. El mundo del alma actual es como un pantano apestoso, que esconde innumerables problemas viciosos e insoportables. Fue capaz de hacer que el amable y educado Xenanao dijera esas palabras. Eso demuestra que los problemas en el mundo de los cadáveres y las almas han superado con creces la imaginación. La expresión de Sufeng no cambió en absoluto. Él es muy consciente del grado de corrupción en el mundo del alma del cadáver, por lo que, naturalmente, tiene una preparación psicológica. La mayoría de los archivos actuales son sólo superficiales y la oscuridad real todavía está registrada en el pasillo del libro del gran espíritu. Simplemente ocúpese de ello uno por uno. Sufeng se paró frente a la mesa, tomó el archivo resumido y lo geó. Capitán, ocupémonos de esto primero. Justo cuando estaba haciendo su elección, Nanao y se le entregó el archivo que tenía en la mano. Prohibido está grabado en caracteres de color rojo brillante sobre la piel negra, como sangre. Sufeng abrió el archivo y la luz fantasmal brilló sobre él. Esta es una forma de atar para evitar que otros miren. Fue desarrollado por fantasmas y no es la forma normal de los fantasmas. Bueno, sobre la ayuda de los restos de la familia del templo Longtan, Sufeng todavía tiene una pequeña impresión de esta familia. En ese momento, el patriarca fue derrotado en la lucha por el poder en el mundo de los cadáveres y las almas. Toda la familia quedó destrozada y la mayoría de los miembros fueron exiliados a la sala central 46. Y un pequeño número de miembros que no han participado en la lucha por el poder todavía viven en el mundo de los cadáveres y las almas como nobles de nivel inferior. Es solo que debido a la disminución del poder familiar, se trasladó de Noble Street a Lune Street. Y los miembros de la familia del templo Longtan que fueron exiliados también aparecerán a su vez después de 100 años. Debido a que de ámbula por el mundo roto durante todo el año, este grupo de personas ha dominado la capacidad de controlar las almas, y su patriarca, Longtan Temple Janlon, también quiere vengar el mundo de las almas, tratando de usar esta habilidad para controlar las almas. De modo que el mundo de las almas y el mundo actual colisionan, destruyendo así por completo el mundo de las almas. El factor de riesgo está ahí, pero no es alto. Janlon del templo Longtan parece tener un buen cerebro, pero en realidad le falta más de un tendón. Comparado con Aizen, no está en absoluto al mismo nivel. Algunos muchachos no trabajaron duro en este asunto y se adhirieron a la voluntad de remar hasta el final. Siempre que estén dispuestos a esforzarse un poco más, podrán resolver fácilmente la amenaza del clan del templo Longtan. Está un poco lejos, el actual clan Longtan si todavía de ámbula por el mundo roto. En este momento es el problema de los restos de la familia del templo Longtan en el reino del alma. ¡Qué odio! Sufeng dejó el expediente y el pensamiento cruzó por sus ojos. Los cuatro nobles de nivel inferior unieron fuerzas para expulsar por completo a la familia del templo Longtan. Incluso atacaron y mataron descaradamente a miembros nobles en la calle Liún. Ese comportamiento es incluso más extremo que el de la familia Xichuan. Y Senanao asintió y analizó. También puede ser que la familia del templo Longtan tenga algunos secretos, o los tesoros espirituales transmitidos en la familia, que atrajeron a este grupo de nobles a codiciar. Su análisis no es descabellado. Sufeng suspiró, pero pasé por alto un punto clave. Y Senanao estaba desconcertado. ¿Qué? Bajo la mirada de los dos, Sufeng usó presión espiritual para dispersar los encantamientos fantasmales en el expediente, permitiendo que apareciera el contenido. La familia del noble Ukitake de nivel inferior. Los ojos de Sufeng estaban apagados y su voz tranquila resonó en la sala de archivos. Aunque este apellido no es infrecuente en el mundo de los cadáveres y las almas, solo hay uno entre los nobles. Uno de los miembros más famosos de su familia también ocupa una posición fundamental en el 13º equipo de guardia. Capitán de la 13ª división, Shishiro Ukitake. Capítulo 36 Un paso más tarde, el uso correcto de darse una palmada en el dedo del pie para perseguir al pájaro. El primer capitán desde la fundación del Instituto de Arte Espiritual Chino, uno de los discípulos más valorados del capitán jefe Yamamoto Motor Yasai Chi Hekuni. Aunque frágil y enfermiza, es extremadamente fuerte y su popularidad entre el 13º equipo de la corte de guardia también es muy buena. Si no fuera por razones físicas que no podía aparecer a menudo frente al mundo, Shishiro Ukitake podría superar a Isen y convertirse en el capitán más popular. Por supuesto, este lado bueno solo se limita a tratar a tu propia gente. Su experiencia de vida fue dura y casi muere de una enfermedad pulmonar cuando era joven. Ser capaz de convertirse en capitán es realmente difícil. No es fácil para Sufen comentar demasiado sobre Shishiro Ukitake, pero Lan Ran dijo que es demasiado elevado, lo cual está en consonancia con su personalidad. Desde que se convirtió en capitán de la 13ª división, su familia ha utilizado a menudo este título para competir por fama y fortuna, y ha ganado mucha voz entre los nobles de nivel inferior. La familia Ukitake estuvo detrás del colapso de la familia del Templo Longtan. Incluso se puede decir que es uno de los autores intelectuales. Sin embargo, los perros y los perros entre los nobles han estado enredados durante miles de años o incluso más, por lo que nadie debería decir quién está limpio. Todos igualmente sucios. La familia Ukitake, pensó Matsumoto Ranjitku pensativamente, capitán, le preocupa que el capitán Ukitake interfiera. Nanao y se apoyó el marco del espejo y dijo con seriedad. El capitán Ukitake, como uno de los pocos capitanes existentes con profundas calificaciones, es realmente digno de atención. Es más, es discípulo del comandante en jefe. Y Senanao, que solía trabajar en la 8ª división, tiene una ventaja única en inteligencia. Oye, ese capitán enfermo es en realidad del discípulo del capitán en jefe. Matsumoto Ranjitku estaba particularmente sorprendido y golpeó la mesa con las manos, provocando violentos temblores. Esto es sentido común. Sufeng presionó su palma, indicándole que se calmara. Además del capitán Fusu, también lo está el líder de la banda de Beijing de la 8ª división. No lo olvides, la Academia de Arte Espiritual también fue fundada por el capitán en jefe, una persona real con melocotones y ciruelas en todo el mundo. Dicho esto, Sufeng hizo una pausa por un momento antes de continuar explicando. En realidad, no estoy preocupado por el capitán Ukitake. Es demasiado noble, por lo que definitivamente no interferirá con este asunto. Se trata principalmente del hecho de que la familia Fusu tiene su propia singularidad. Ukitake Chichiro pudo sobrevivir cuando era joven, de hecho, también tiene cierta relación con su identidad. Cuando el médico lo consideró desesperado y abandonó el tratamiento, los padres de Chichiro Ukitake lo enviaron al salón ancestral del dios indígena Mimiyaki. Y mediante una ceremonia de sacrificio, dedicó sus pulmones necróticos al dios indígena Mimiyaki, salvando así su vida. Aquí viene el meollo del problema. La gente común en la calle Liuna conoce ningún ritual de sacrificio, ni siquiera los nobles, hay muy pocas personas que puedan dominar el poder de los rituales de sacrificio. En la impresión de Sufeng, la familia Ise de la familia de sacerdotes estaba a cargo del sacrificio. Hay varios indicios de que la familia Fusu no es tan simple como parece en la superficie. Los miembros del equipo son demasiado débiles. Sufeng tiene sus propias consideraciones. Dejemos que los tres completemos esta tarea. El entrenamiento infernal de Madarame apenas ha comenzado y es difícil ser efectivo en un corto periodo de tiempo. Cuando se trataba de tareas más difíciles, Sufeng sintió que era más conveniente hacerlo solo. Matsumoto Ranjikwe y Senanao también son capaces y pueden ser asistentes. Prepárate y ponte en marcha de inmediato. Sí, capitán. Calle Donglgun, distrito de Nieveno 30 de Elkai. Después de ordenar la información relevante, bajo la guía de Nanao Ise, los tres fueron directamente a la única residencia de los restos de la familia del Templo Longtan. Después de pasar por varias calles, la ruinosa mansión apareció ante sus ojos. Aunque todavía tienen el nombre de aristócratas, la familia Longtanxi ya no tiene el más mínimo sentido de aristócrata. Incluso la mansión donde vivía está en ruinas, incluso peor que las casas de la calle Liun. Ni siquiera hay un guardia en la puerta, lo cual es sumamente sencillo. Sufeng no lo rehuyó, atravesó la puerta y entró en la mansión. Matsumoto Ranjikwe y Senanao se miraron y siguieron de cerca a Sufeng. Entrando por los ojos, era un desastre. Se removió el suelo quemado, se cruzaron barrancos y de vez en cuando se esparcieron enormes baches. Parece que es un paso tarde. Sufeng miró a su alrededor, tratando de encontrar algunas pistas. Matsumoto Ranjikwe lanzó a Shunpo y corrió hacia la mansión, buscando pistas relevantes. Y Senanao dio dos pasos hacia adelante, agachado al lado del barranco, atrapando los restos de espíritus en él con forma fantasmal. La actividad espiritual es inferior al promedio, la batalla debería haber terminado recién. Matsumoto Ranjikwe salió de la casa, sacudió la cabeza y dijo lentamente. No hay rastro de pelea o búsqueda en la casa, y no hay fluctuaciones residuales de presión espiritual. Sufeng no tenía intención de tener prisa, mientras la familia del templo Longtan no fuera aniquilada, todavía había margen de maniobra. Además, incluso si todos ellos fueran asesinados. Siempre que lleve ante la justicia el autor intelectual detrás de escena, debería considerarse como si estuviera completando una misión de arresto, ¿verdad? Hay muy pocas pistas disponibles. Sufeng suspiró, dio un paso adelante, caminó hacia el lado de Isenanao, se puso en cucrillas, extendió su mano derecha y presionó el barranco. De esta manera, sólo podremos romper la situación con la fuerza bruta. El corazón del sur, la pupila del norte, las yemas de los dedos del oeste y los dedos de los pies del este, se juntan con el viento y se dispersan con la lluvia. En la palma de la mano de Sufeng, una luz brillante del camino fantasma floreció y los complicados hechizos del camino fantasma emergieron en el barranco del suelo. Después de dominar por completo este camino vinculante, incluso puede saltarse el paso de dibujar hechizos de fantasmas. Se corrigió Tao 58. Date una palmada en el dedo del pie y persigue un gorrión. Después de que cayó la voz, un enorme rayo de luz se elevó hacia el cielo. La presión espiritual de Sufeng se extendió en un instante, como una red gigante invisible, que cubre toda el área nevada y se expande constantemente en una dirección adicional. Isenanao a un lado miró a Sufeng en estado de shock, la escena frente a ella estaba realmente más allá de su comprensión. También dominó el Bindao número 58. Pero está mucho más allá de su alcance liberarlo tan fácilmente como Sufeng. Sin mencionar el sofocante y poderoso reiatsu. Isenanao registró cuidadosamente la frecuencia de la presión espiritual de Sufeng, optimizando su comprensión de darse una palmada en el dedo del pie y perseguir al pájaro. Al poco tiempo, Sufeng detuvo la liberación de Bindao y contuvo la presión espiritual. La posición ha sido capturada. Distrito Niebone, calle Lung 76. Se puso de pie, salió de la mansión y lo hizo sin mirar atrás. No te dejes aturdir, date prisa y síguenos. Me preocupa que si es un poco más tarde en la noche, la familia del templo Longtan será completamente eliminada del reino del alma. Sufeng no sabe mucho sobre la calle Lung. Pero el distrito de Nigu sólo sabe un poquito. Tal como dijo antes, la familia Okitake tiene ciertas peculiaridades. Al final de la calle Donglung hay una leyenda sobre un dios indígena. Algo que cayó del cielo en la antigüedad y algo dedicado al brazo derecho del rey de los espíritus. Tengo razón. Capítulo 37 Ceremonia de sacrificio, captura el poder del rey espíritu. Al final de la calle Donglung, distrito 76 de Nigu. Un enorme y pintoresco edificio está ubicado en un terreno árido y vacío, con puntos blancos y negros en el techo, delineando patrones extremadamente extraños. A diferencia del caos en el distrito de Saraki, al final de la calle Donglung, hay más silencio de muerte en el distrito de Nigu. Incluso si ocasionalmente hay almas de otros distritos que vienen aquí para rendir homenaje y adoración, seguirán manteniendo el hábito de ir y venir a toda prisa. Durante el proceso de rendir homenaje, parecía aún más nervioso, como si fuera un ladrón. Sin embargo, el distrito de Nigu actual es un poco anormal. Decenas de personas vestidas con ropa diferente y exudando una fuerte presión espiritual caminan respetuosamente por la tierra árida. Escoltaron a varios prisioneros que resultaron gravemente heridos e inconscientes y marcharon hacia el antiguo edificio. La expresión es fanática, como una peregrinación. La tierra árida es como una especie de monstruo que puede tragarse todos los sonidos. Incluso si decenas de personas actúan juntas, todavía no se oye ningún sonido en los alrededores. Hasta. Se detuvieron a cien metros del pintoresco edificio. El líder vestía una orí de sacrificio blanco con forro gris, y su largo cabello negro estaba peinado en una cola de caballo y caía detrás de él. Solo por su apariencia, es algo similar a Shishiro Ukitake, pero parece ser mayor. Vi a esta persona juntando las manos, bajando los ojos y la presión espiritual sustancial se elevó por todas partes, como un ser vivo, retorciéndose constantemente. Empieza el sacrificio. La voz ronca parecía ser algún tipo de señal, lo que hizo que los demás sacaran las espadas de sus cinturas y cortaran hacia el cuello del cautivo sin dudarlo. Soplo. La carne y la sangre se desgarraron y un rojo brillante salpicó el cielo como una fuente, agregando algunos colores diferentes a esta tierra árida. La sangre se derramó sobre la tierra, goteando. Líneas negras emergieron en los pintorescos edificios, y la sangre pareció darles vida, acumulándose continuamente hacia arriba. Ojos uno tras otro, reflejados en las líneas. La presión espiritual impregna, cubriendo toda la tierra árida y cubriendo a todos, generando una presión infinita. Tararear. Solo un ligero impacto de los espíritus circundantes suprimió directamente al grupo de personas hasta arrodillarlos, sus expresiones distorsionadas y su piel enrojecida, como si estuvieran soportando un dolor extremo. Sin embargo, sus expresiones se volvieron más fanáticas y sus ojos puestos en los edificios antiguos se volvieron cada vez más devotos, como fanáticos en una peregrinación. Todas las líneas negras se condensaron en el techo hasta convertirse en un brazo gigantesco. Un ojo indiferente apareció lentamente en el dorso de la mano. Y en el momento en que se abrieron los ojos, el flujo de partículas espirituales en la tierra árida se congeló y los movimientos de casi todos también se detuvieron en ese momento. Solo el líder, bajo la presión de una creciente presión espiritual, apenas mantuvo un estado activo. Abrió los ojos bien, las comisuras de los ojos estaban levemente salpicadas de sangre y las pupilas se llenaron con una gran cantidad de sangre, lo que le dio a la gente una sensación espantosa. El gran Mimia Gizanma, acepta el sacrificio. Sangre noble, cuerpo y alma dividida. Su fen estaba en el borde de la tierra árida, mirando los pintorescos edificios cercanos desde la distancia, y todo dentro de unos cientos de metros fue bloqueado por una fuerza similar al encantamiento de los fantasmas. Entre ellos, las partículas espirituales de la atmósfera están casi estancadas e incluso la presión espiritual está completamente suprimida en el cuerpo. El enorme brazo negro se alza sobre el pintoresco edificio y se dirige directamente a las oscuras y espesas nubes en el cénit. En los ojos enormes, no hay ninguna fluctuación emocional. Mimia Gizanma, el brazo derecho del rey espíritu. Los ojos de Sufen brillaron con perplejidad y se dijo a sí mismo. ¿No está esto ya metido en el cuerpo de Chichiro Ukitake? El desarrollo actual de la situación supera en cierta medida sus expectativas. Mientras tanto, Matsumoto Ranjitku y Senanao quedaron atónitos por la escena en la distancia, como si sus tres vistas hubieran sido completamente destruidas. Aquí, ¿qué pasó? No hay mención de esta situación en la inteligencia. No pueden entender. La sombra negra sobre el enorme brazo se extendió hacia abajo, cubriendo un rango de metros, hasta devorar todos los cadáveres que yacían en el suelo. La majestuosa presión espiritual comenzó a estallar nuevamente, como un volcán furioso. El acantilado de la quietud, el viento de fuego que no se puede tocar, el gran poder de los dioses que no se puede reflejar. Los miembros de la familia Ukitake comenzaron a cantar los encantamientos fantasmales y, bajo la bendición de la presión espiritual, la magnífica voz se extendió por toda la tierra árida, formando ecos que persistieron continuamente. La oscuridad se reúne para sacrificar el poder del alma. Sigue tu corazón y guía tu cuerpo. Su discurso fue extremadamente rápido y en sólo una fracción de segundo se completó la ceremonia del sacrificio. Y cuando terminó el canto del encantamiento Ghost Dao, las líneas negras a lo largo de cientos de metros se juntaron en un instante, y todas se juntaron en su cuerpo. Al momento siguiente, innumerables líneas surgieron debajo de su piel, formando ojos indiferentes. La presión espiritual, que originalmente no era más que poder espiritual de sexta clase, estalló repentinamente, rompiendo los grilletes uno tras otro, alcanzando el nivel de poder espiritual de tercera clase. Las otras personas a su alrededor quedaron impresionadas por esta presión espiritual y se estrellaron con fuerza contra el suelo. ¿Crear un dios? Sufeng miró la escena frente a él y dijo pensativamente. La familia Fusu realmente encontró un atajo. Ha entendido aproximadamente el propósito de estos tipos. A costa de las vidas de los miembros de la familia del templo Longtan, sacrifique a este maestro Mimiaji y luego cámbialo por un poder poderoso. Pero, en la memoria de Sufeng, Mimiaji es un dios que dedicará y protegerá todo excepto sus ojos. Pero ahora, sin mencionar los ojos, incluso las semillas espirituales contenidas en ellos fueron privadas, y todas pertenecían al miembro de la familia Ukitake. En el verdadero sentido, comer seco y limpiar. Con la desaparición del brazo derecho del Rey Espíritu, el encantamiento estático que se había mantenido también desapareció directamente, las partículas espirituales volvieron a fluir y la brisa se levantó gradualmente. El sacerdote sacrificador que estaba en su lugar de repente giró la cabeza y sus ojos desnudos se pusieron en blanco, mirando a Sufeng y los demás. Todos los que espían al sacerdote morirán. La creciente presión espiritual estalló y sombras negras envolvieron el cielo, haciendo que esta tierra árida se volviera aún más oscura, como si hubiera llegado la noche. Aunque no logró detener esta ceremonia de sacrificio. Sufeng empujó suavemente su pulgar izquierdo y apareció una luz fría, pero aún es posible vengarte. Lanhu, Nanxu, ve y ocúpate de los demás. Déjame a este tipo resolverlo. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, otra presión espiritual llegó desde lejos. Huesos de bestias esparcidos por todas partes. Las ruedas del acero de cristal rojo del campanario, lo que se mueve es el viento, lo que está quieto es el cielo, y el sonido de las lanzas golpeándose resuena en la ciudad virtual. Se oía una voz débil y cansada desde dentro y desde fuera, de lejos a cerca. Ejen, rompiendo el camino. 63 Tunde Roar Cannon. Momento siguiente. El cielo oscuro estaba iluminado por un trueno dorado y el sonido de las explosiones se extendió por toda la tierra árida. Capítulo 38 El enredo de amor y odio de la familia Okitake, el decimo cuarto idioma demasiado noble. Retumbar. Los truenos dorados y los relámpagos cayeron del cielo y aterrizaron precisamente cerca del antiguo edificio, y el sonido de la explosión rompió el silencio. Como una lanza que atraviesa el mundo y destroza la tierra árida. El aire parecía quemado y había olor a quemado por todas partes. El ataque total destruyó directamente el antiguo edificio hasta convertirlo en ruinas y esparció innumerables escombros y polvo, enterrando a los fieles. Usted realmente sabe cómo elegir su momento, Capitán Fusu. El tono de su fen era muy hostil, lleno de un fuerte olor a pólvora. No te vi antes de la muerte repentina de todos los miembros de la familia del templo Longtan. El sacrificio se completó y estás aquí para lavar el suelo. La persona que apareció de repente, e involuntariamente comenzó a abrirse paso, fue el actual capitán de la división, el orgullo de la familia Okitake, Okitake Chichiro. Tos, tos, Capitán Sufen, no lo malinterprete. El enfermo Okitake Chichiro tosió dos veces y una sonrisa forzada apareció en su rostro honesto. Solo estoy aquí para hacer las paces. Tararear. En la distancia, estalló la presión espiritual y el polvo se agitó y se esparció en todas direcciones. La escena mostraba docenas de figuras paradas en su lugar, el líder estaba cubierto por líneas negras e incluso innumerables ojos estaban pegados a sus plumas, lo cual era aterrador y aterrador. Hermano, violaste las reglas de la familia Fuzu. La expresión de Chichiro Okitake era un poco seria, es un tabú absoluto sacrificar la carne y el alma de los nobles al señor Mimiaji. Me dijiste esta regla. Sin embargo, la única respuesta para él fue una risa maníaca y un rostro irreconocible. Ja ja ja. Sigues dando un espectáculo como siempre, Ukitake Chichiro. ¿Dónde hay algún maestro Mimiaji en el salón ancestral actual? Es solo un poco de poder restante del rey espíritu. La figura negra tenía una expresión feroz y rugió enojada. Tú te comiste a la maestra Mimiaji hace cientos de años. Te tragaste el poder del maestro Mimiaji, pero ahora pretendes ser una buena persona. Es repugnante. Con la agitación de sus emociones, la sustancial presión espiritual negra que lo rodeaba se solidificó cada vez más, convirtiéndose en grupos de sombras, retorciéndose constantemente. Lo que pasó en ese entonces estaba fuera de mi control. Chichiro Ukitake negó con la cabeza y dijo impotente. La maestra Mimiaji me eligió como portador. Mis padres solo querían que siguiera viviendo. Sufeng escuchó la conversación entre los dos hermanos, la combinó con la información que conocía y comprendió aproximadamente lo que estaba pasando. Ukitake Chichiro sufrió una enfermedad pulmonar muy grave cuando tenía tres años, e incluso los médicos del Shinoshiyaku no pudieron curarlo, pero sus padres no estaban dispuestos a darse por vencidos e intentar honorar a Mimiaji en un método de sacrificio. Afortunadamente, Mimiaji respondió a este sacrificio y eligió a Chichiro Ukitake como portador, y casi todo su poder se vertió en sus órganos internos. Lo que queda en el salón ancestral es solo una parte del poder del rey espiritual que quedó de incontables años. El verdadero brazo derecho del rey espíritu ya se había fusionado con Chichiro Ukitake. En cuanto a cómo su hermano mayor conoció estos secretos, se desconoce. Pueden ser los registros de la familia o pueden ser contados por sus padres. Pero, a Su Feng no le importan estos. Lo que le interesaba era el propio Chichiro Ukitake. ¿Qué tipo de enfermedad pulmonar es la que aún puede mantener la postura de un niño enfermo después de fusionar el brazo derecho del rey Lin? King Lin sostiene evolución con su brazo izquierdo y estática con su brazo derecho. En cuanto a los tres reinos, puede considerarse como el máximo poder. Pero aún así, todavía no podía mantener a Chichiro Ukitake en un estado saludable. Calculada de esta manera, la enfermedad pulmonar infectada en su cuerpo es la más fuerte. Solo desde la perspectiva de la fuerza, incluso supera el poder del rey espiritual. Tan aterrador. Su Feng suspiró en secreto. Ningún problema. Black Shadow rugió, ahora que he dominado el poder del rey espíritu, solo necesito matarte para recuperar el poder del Ormi Miyagi. En ese momento, incluso puedo ir al Palacio Linguan y convertirme en una existencia única y suprema en los tres reinos. En realidad, los conspiradores de este mundo suelen tener el mismo propósito. La mente está cegada por la ignorancia. Ukitake Chichir parecía severo, se sacó la zampacuto de su cintura y se enfrentó a los nobles. Hermano, te has caído por completo. Terminaré con este error para mantener la estabilidad de Sul Sul World. Todas las olas se convirtieron en mi escudo, todos los truenos se convirtieron en mi espada. La presión espiritual azul celeste surgió a su alrededor, como agua que fluye sobre la espada en su mano. Carpa de Pisces. Cuando se oyó la voz, vi la hoja en su mano dividida en dos, con ramas que se extendían desde la parte posterior del cuchillo, como la aleta de un tiburón, y el extremo del mango estaba conectado por una cuerda, y los cinco carteles estaban colgados. La cuerda, temblando sin parar. Un par de espadas zampaco extremadamente raras en el mundo de los cadáveres y las almas, la carpa de Pisces. Frente a su hermano mayor que había tomado el poder del rey alma superviviente, Shishiro Ukitake sin duda mostró toda su fuerza. Si no fuera por su enfermedad física, Sufen tenía todos los motivos para sospechar que liberaría a su astica directamente. Tal como comentó Aizen, el capitán del décimo tercer equipo es demasiado elevado. Estaba tan ansioso por borrar la mancha de la familia de Ukitake que su comportamiento estaba un poco fuera de línea con su personalidad habitual. Para Ukitake Shishiro, Sufen es difícil de decir. Pero a juzgar por algunos de sus comportamientos, no es difícil juzgar que este capitán aparentemente de buen corazón también es una persona que no puede tolerar la más mínima arena en sus ojos. En otras palabras, su amabilidad sólo está reservada para el décimo tercer equipo del gotei. Es suficiente vislumbrarlo simplemente proponiendo el plan para usar el certificado de defunción apoderado para monitorear al dios de la muerte apoderado, y matar directamente al dios de la muerte apoderado si hay alguna resistencia. Debajo de la apariencia amable, también se esconde un corazón frío. Entonces ve a morir. La sombra negra rugió y de repente levantó su mano derecha y la bajó. Las líneas negras de su cuerpo se fusionaron directamente con el suelo, convirtiéndose en innumerables sombras, y fueron directamente hacia Shishiro Ukitake. En el cielo, también surgieron líneas negras, formando cosas como serpientes venenosas, bloqueándose y volando hacia Shishiro Ukitake. El combate es inminente. Ukitake Shishiro interpretó Shunbu, dejando una imagen residual en el lugar, sus ojos resueltamente se precipitaron hacia la sombra, su figura daba vueltas y vueltas, sus plumas revoloteaban. Incluso si innumerables sombras estuvieran tejidas en una red, incluso si Ukitake Shishiro tosiera sangre una tras otra, todavía no podían tocar la esquina de su ropa. La fuerza del veterano capitán se revela plenamente. Capitán, ¿estamos aquí solo para mirar? Y Senanao recordó cuidadosamente. Es posible que el cuerpo del capitán Ukitake no pueda soportar batallas de demasiada intensidad, me preocupa. Sufeng hizo un gesto con la mano y respondió con indiferencia. Está bien, espera hasta que ambos estén heridos y luego haz un movimiento. El oponente no es tan simple y Shishiro Ukitake no es tan fuerte como imaginaba. Esta presa todavía me pertenece al final. Capítulo 39 Estúpido hermano menor, la guerra civil de Ukitake. Verdadero. Kyoraku Shusui, que está contra Ukitake Shishiro, puede ser considerado uno de los capitanes más fuertes de Genryu Seiyamamoto. Por lo tanto, incluso si su historial no es bueno, no se puede subestimar. Pero tal como dijo Isenanao, el cuerpo de Ukitake Shishiro simplemente no puede soportar una batalla de demasiada intensidad. Después de que su hermano mayor dominó el poder restante del rey espiritual, la presión espiritual por sí sola alcanzó el nivel del capitán. Sumado a esta extraña habilidad, es suficiente para ocupar un lugar entre los capitanes actuales. En la tierra árida, las líneas negras son como el color de la tinta bajo el trazo de un pincel, dibujadas vertical y horizontalmente, tejiéndose en una red, poco a poco, comprimiendo el espacio de actividad de Shishiro Ukitake al límite. Mi estúpido hermano, incluso si se convierte en el capitán de la, décima división, incluso si Yamamoto Genryu Seile ha enseñado. Por encima de la sombra negra, innumerables ojos se abrieron, emitiendo una luz extraña. Sigues siendo tan inocente como cuando eras joven. Shishiro Ukitake se golpeó los dedos de los pies, dejando una imagen secundaria en el lugar, y fue aplastado por dos líneas negras. Con una expresión tranquila y ojos firmes, su presión espiritual se fijó completamente en la posición de la sombra negra. La voluntad tenaz incluso suprimió temporalmente el dolor y la debilidad del cuerpo. Pasando por dos líneas negras más, la hoja de la carpa pez doble ya se acercaba frente a la sombra negra, y un rostro lleno de pupilas se reflejaba en la radiante luz fría. La forma de atar 63. Cerrar con barras. Numerosas pupilas se dilataron, la presión espiritual explotó repentinamente y la enorme red negra también se redujo repentinamente. Las líneas, que casi cubrían cientos de metros, se convirtieron directamente en un enorme objeto esférico, sellando a Shishiro Ukitake en él, rompiendo el camino 63 cañón del rugido del trueno. Ante el abrumador ataque, Shishiro Ukitake no entró en pánico en absoluto. Sostuvo el cuchillo en su mano derecha y lo colocó frente a él. Un trueno dorado surgió de la espada. El sonido de la explosión resonó en la tierra árida, destruyendo las líneas negras que se juntaban. Parecía haber un aguacero negro entre el cielo y la tierra, e innumerables puntos de tinta cayeron y se fusionaron con el suelo en ruinas. Tos, tos, tos. Shishiro Ukitake se quedó quieto, inclinó ligeramente su cuerpo y tosió violentamente, como si quisiera toser para sacar los pulmones. Hoy se suponía que se estaría recuperando en Yugantán, pero el miembro del equipo a cargo de monitorear a la familia de Fusu le dijo que su hermano ya había comenzado el sacrificio. Así que solo pudo calgar su cuerpo enfermo sobre su espalda y lo siguió hasta el área de Neigu. Esta es la mancha de la familia de Fusu, que solo él mismo puede lavar, tararear. El suelo temblaba violentamente y la grava y el suelo saltaban constantemente y puede ocurrir un terremoto en cualquier momento. Shishiro Ukitake, que estaba allí parado jadeando, de repente se puso alerta y, a pesar de su fatiga, inmediatamente lanzó Shunpo nuevamente y se mudó a otro lugar. Silvido. El duro suelo fue destrozado por la sustancial presión espiritual negra, como si hubiera golpeado la auxina espiritual investigada por la Oficina de Desarrollo Tecnológico, y instantáneamente se convirtió en un enorme brazo negro de decenas de metros de altura. En otras direcciones, también hay protuberancias y grietas una tras otra, y enormes monstruos brotan de la tierra árida, como hongos que brotan, ocupando todo el campo de batalla. Algunos miembros de los nobles incluso fueron golpeados por palmas negras porque no esquivaron a tiempo y volaron por los aires, rociando abundante sangre. Fueron sólo unas pocas respiraciones, y dondequiera que los ojos pudieran ver, había imponentes brazos negros y un enorme ojo único abierto en el dorso de la mano, exudando una mirada extraña. Una habilidad que nunca ha aparecido en los registros de inteligencia. Los ojos nerviosos de Isi Nanao aparecieron bajo el marco del espejo, sólo desde el análisis de la presión espiritual, casi todos los brazos han alcanzado el nivel de poder espiritual de cuarta clase, o incluso de tercera clase. Su estado es sorprendentemente estable, incluso si lanzan un ataque, no pueden consumir presión espiritual. Matsumoto Ranjitku inconscientemente abrió mucho los ojos, sus labios se separaron ligeramente, su delicado rostro estaba lleno de conmoción y su cuerpo inconscientemente se acercó a su fen. El poder del rey espíritu en realidad creó un monstruo de este nivel. El enorme bosque se elevaba sobre la tierra árida, provocando una conmoción inimaginable en sus corazones. Incluso si ha realizado muchas misiones e incluso se ha enfrentado al poderoso Daxu. Pero frente a este interminable bosque negro, todavía hay una sensación de opresión indescriptible. Era como si una mano grande estuviera agarrando el corazón, con sólo un poco de fuerza, el corazón explotaría por completo. La sombra negra permaneció allí con los brazos abiertos, como si abrazara al mundo entero. Su rostro, que estaba borroso debido a las densas líneas negras, también mostraba una expresión de intoxicación y obsesión. Este es el poder del legendario rey espíritu, ¡qué poder tan maravilloso! Es una lástima que el poder de Mimiaji se utilice para sostener tu humilde y lamentable vida. Estúpido hermano, entrega ese poder. Lo aprovecharé bien y llevaré a la familia Fusua una cima sin precedentes. Shishiro Kitake sostuvo la carpa de Pisces y se quedó inmóvil con una expresión extremadamente seria. Aquellos que robaron el poder del rey espiritual y trataron de destruir la estabilidad del mundo del alma, incluso si son el hermano mayor, no me detendré. Rompiendo el camino 78 Sanualum. La majestuosa presión espiritual estaba operando sobre la carpa de Pisces, y Shishiro Kitake blandió sus dos cuchillos en todas direcciones. La enorme rueda de luz en forma de anillo se extendió instantáneamente, como si estuviera cosechando grano, y el brazo negro como un árbol gigante cayó en respuesta, convirtiéndose en líneas negras y fundiéndose nuevamente en el suelo. Pero al mismo tiempo, los otros brazos presionaron a Shishiro Kitake en un ángulo que violaba el sentido común de las articulaciones. Ya sea una palma o un puño, de repente cayó al suelo. Shishiro Kitake esquiva a Shunpo, y su figura relativamente pequeña siempre esquiva los ataques con sutiles coincidencias. Incluso si es demasiado tarde para esquivarlo, Pisces Carp estallará con una presión de espada extremadamente afilada, cortando el ataque directamente. Parece estar en desventaja, pero en realidad está igualado. El único inconveniente era que el cuerpo de Kitake Shishiro simplemente no podía aguantar mucho tiempo luchando. Y obviamente él es muy consciente de ello. De modo que cuando Shishiro Kitake volvió a cortar un brazo que caía con la hoja de su mano izquierda, la carpa de Pisces sostenida por su mano derecha de repente estalló en una luz azul, iluminando el cielo oscuro como una estrella. En la cuerda conectada al mango del cuchillo, cinco marcas Ding Dong, reproduciendo el capítulo final de la música. Shishiro Kitake levantó su mano derecha y señaló hacia adelante. Donde estaba la sombra negra, la majestuosa presión espiritual surgió como un vasto océano, cubriendo la tierra árida. ¡Bum, bum, bum! Un enorme rayo de luz azul incomparablemente oscuro estalló sobre la hoja, cubriendo todo lo que tenía delante en un estado aplastante como un torrente rompiendo un banco. Frente a un ataque tan poderoso, el bosque negro fue completamente destruido en sólo un momento, borrando por completo todos los rastros. En la distancia, cuando la sombra negra vio esto, una mirada de horror inocultable brilló en sus ojos, e inconscientemente movilizó todas sus fuerzas para defenderse. Las densas líneas negras de repente formaron un enorme escudo, de pie bajo las nubes. Capítulo 40 Juicio, asomando desde la oscuridad boom. El rugido ensordecedor resonó en la tierra árida, e incluso formó ondas visibles a simple vista, extendiéndose en todas direcciones. Bound Dao 39. Ventilador de puerta redonda. Izenanao se paró al lado de Sufen y rápidamente liberó la carretera número 39, resistiendo todas las consecuencias de la agitación. Por otro lado, los miembros de los nobles fueron tomados con la guardia baja y volaron boca abajo uno por uno, cayendo desde el aire como bolas de masa en una olla, haciendo grandes agujeros uno tras otro. La aterradora explosión formó un fuego que se elevó hacia el cielo, iluminando toda la tierra árida e incluso se tragó las espesas nubes del cielo. Se podría decir que el golpe de Ukitake Chisir desató toda su presión espiritual actual. Cuando las llamas se disiparon, el polvo agitado se extendió por el campo de batalla, dando a la gente una sensación de magnificencia como si cubriera el cielo y bloqueara el sol. Sufen entró y el viento en el campo de batalla se invirtió repentinamente, quitando el polvo y revelando la escena de la posguerra. La cara de Ukitake Chisir era como papel dorado, la sangre sangraba por la comisura de su boca y estaba medio arrodillado impotente en el suelo, con el pez doble y la carpa pegados al suelo para sostener su cuerpo enfermo. Su capitán Yori también estaba manchado con manchas de sangre parecidas a flores de ciruelo, punteadas y desordenadas hasta el extremo. Por otro lado, la sombra negra sigue siendo la misma sombra negra, pero el color está ligeramente atenuado. Innumerables ojos todavía están clavados en su piel y plumas de sacrificio, y la mayoría de ellos han sido cerrados. A juzgar por la presión espiritual, aunque no murió, no era mucho mejor que Shishirou Ukitake y es posible que ni siquiera tuviera la fuerza para luchar. Al verlo así, Sufen exhaló un suspiro de alivio. Después de salir finalmente a realizar una misión, si Shishirou Ukitake lo matara así, ¿no sufriría un baño de sangre? Hasta ahora, las recompensas de la misión de la familia Kichuan aún no se han hecho realidad. Existe una alta probabilidad de que la tarea no se complete por completo hasta que se emita la prueba. Pero esto es solo su suposición. Este es el intento de Sufen de explorar tareas de autodisciplina. Cuando termine la misión de este viaje y regresen al The Am Building, deberán saber el resultado. Tos, tos, tos. Shishirou Ukitake toció violentamente, su rostro ya pálido se volvió aún menos pálido. Su, capitán Sufen, ya no tengo fuerzas para luchar. Mi hermano mayor, por favor maneja esto contigo. Bajo el estallido de toda su fuerza, la falta de presión espiritual y la pérdida de cuerpo, el doble golpe debilitó extremadamente a Shishirou Ukitake ahora. Aunque todavía existe la carta oculta de Shenan, pero hasta el último momento, Shishirou Ukitake nunca la mostrará. Como discípulo de Yamamoto Genryousai, cumplió perfectamente su voluntad y prometió proteger el mundo de las almas con todo. A menos que alguien amenazara el mundo de las almas, es posible que Ukitake Shishirou no libere este poder hasta su muerte. Aunque estoy un poco molesto. Sufen estaba junto a Ukitake Shishirou, sus ojos miraban al frente y cayeron sobre la sombra negra. Pero ¿quién hizo que este tipo de cosas fuera mi responsabilidad? Levantó la mano derecha y una tenue luz de presión espiritual floreció en la palma de su mano, rompiendo el camino 73 colgante Suanglian Kanguo. La primera mano es un fantasma de alto nivel y no hay ningún descuido. Brotaron llamas explosivas azules que se convirtieron en un rayo de luz que iluminó el cielo y se dirigió directamente a la sombra distante. Ante tal nivel de ataque, el rostro de sombra se torció, hizo circular desesperadamente la presión espiritual restante y una vez más condensó un delgado escudo redondo, que colocó horizontalmente frente a su cuerpo. Auge. Hubo una explosión que resonó en el cielo y la explosión azul envolvió todo lo que tenía delante. La temperatura extremadamente alta quemó el escudo redondo, destruyéndolo gradualmente a una velocidad visible a simple vista. No, quiero convertirme en la existencia del rey espíritu. La sombra negra emitió un rugido, ronco como un fantasma, y el resentimiento casi se condensó en sustancia. Tsunayasiro Sokase, noble traidor. Obviamente, como noble, el hermano mayor de Chichiro Ukita que conocía bien a Sufen. La familia Tsunayasiro se avergonzará de ti y tus obras serán crucificadas en la columna de la vergüenza, grabadas en la inscripción histórica y transmitidas para siempre. El tono de Soijin reveló una fuerte sensación de desgana, si Sufen no hubiera aparecido aquí, el ganador debe haberle pertenecido a él. Shichiro Ukita que, un hombre enfermo, no era rival para él en absoluto. Incluso si es el brazo derecho del rey espíritu encarnado, es absolutamente imposible. ¿Traidor? Sufen arqueó las cejas ligeramente y empujó suavemente el sable con el pulgar izquierdo. Resonó un sonido claro del sonido del sable. Bajo la propagación del viento, se alejó gradualmente hasta envolver toda la tierra árida. Incluso si Tsunayasi estuviera actualmente a cargo, no se atrevería a decir eso. Eres un simple noble de bajo nivel y ni siquiera eres el cabeza de familia. ¿Cómo te atreves a decir tonterías? No se podía escuchar ninguna emoción en el tono plano. Pero la sombra negra, a decenas de metros de distancia, parecía haber caído en un sótano de hielo, y el escalofrío escalofriante se extendió locamente bajo sus pies, alcanzando el cielo a lo largo de su columna. Incluso si el poder del rey espiritual todavía está integrado, todavía no puede aliviar la frialdad. La brisa gradualmente se levantó y sopló alrededor de la sombra negra. Las líneas negras restantes eran como arena erosionada, esparcidas poco a poco y arrastradas por el viento. Esto esto. La sombra negra emitió una voz temblorosa. Imposible, absolutamente imposible. Este es mi poder, me pertenece sólo a mí. Desde la perspectiva de los demás, los ojos que originalmente se abrieron en su cuerpo se cerraron abruptamente y las líneas unidas a la sombra negra se despegaron capa por capa bajo la brisa. La presión espiritual del Ling Wei de tercera clase, después de ser privado del poder restante del Ling Wan, volvió a caer. Después de intentar estar en la cima, volver a caer al abismo es una tortura infernal para la mayoría de las personas. La sombra negra gimió como un perro derrotado, y su rostro mostró una expresión distorsionada después de que las líneas negras se desvanecieron. Sin embargo, esta apariencia es algo similar a la de Chichirou Ukitake, lo que hace que Sufen se sienta raro. Aunque son hermanos, sus personalidades son muy diferentes. Terminemos con esto. Sufen se quedó quieto, con Lanjin fuera de la funda alrededor de su cintura, y la majestuosa presión espiritual ardió en esta tierra árida, como capitán de la novena división, juzgaré tus crímenes. Matar arbitrariamente a miembros de la familia noble de nivel inferior del templo Longtan debido a los propios pensamientos privados, el crimen debe ser castigado. El Zampakutao atacó con una luz fría. El viento en el cielo se condensó repentinamente, formando una pala de viento gigante de decenas de metros de largo bajo las nubes, llena de un aliento de viento blanco azulado, dividiendo el aire circundante. La gigantesca espada de viento cayó e innumerables soplos de viento envolvieron al culpable. Cuando el fuerte viento amainó, no quedó ni una prenda de ropa, el hermano mayor de Ukitake Chishiro desapareció por completo en el mundo de los cadáveres y las almas. Su hijo espiritual está completamente integrado en la atmósfera y ni siquiera está calificado para entrar al infierno. En el borde de la tierra árida, se encontraban dos figuras cubiertas por capas negras, rodeadas por una luz fantasmal distorsionada, haciendo que sus figuras fueran un poco más ilusorias. Debajo de la capa, un par de ojos ligeramente entrecerrados miraron la ráfaga de viento que se disipó instantáneamente en el cielo distante, una expresión de sorpresa apareció en su rostro en el momento adecuado, y bromeó en voz baja. Sí, da mucho miedo. Ichimaru Jin levantó la comisura de la boca, aunque solo el comienzo, le da a la gente una sensación espeluznante. Miró de reojo y continuó con una sonrisa. Capitán Aizen, ¿quieres continuar con el plan? ¿Es posible que el regalo que preparamos no satisfaga al capitán Sufen?